Muchas gracias a todos y todos los que estáis en el chat esta noche, en este directo que casi no lo hacemos. ¿Por qué mierda llevas un gorro, tío? Alejandro, ¿por qué, tío? Sida para ti. ¿Por qué? ¿Por qué llevas un gorro, tío? ¡Cáncer, hijo del diablo! ¡Hijo del diablo, tío! Perdón. Estás muy Oppenheimer con eso. Estás entre Oppenheimer y Indiana Jones. O sea, no lo tengo claro. Pero bueno, pues eso, que casi no hacemos el directo, ¿eh? O sea, casi porque, joder, es agosto, la gente pues está a otras cosas, normal, ¿no? Ayer el amigo Maestro Ciego hizo un debate también de lo mismo, porque no nos hemos puesto de acuerdo ni nada, pero bueno, somos dos creadores de contenido que vamos ahí a la par. Y ayer hizo el amigo Maestro Ciego un directo a Oppenheimer. Y pues hoy había gente que estaba en su directo que evidentemente ya ha hablado suficiente a Oppenheimer y no le apetecía repetir. Así que luego tenemos a Álvaro que está en el carcaj ahora mismo también, hablando de Wonder Woman, cosa también muy de actualidad. Pero posiblemente dentro de unos minutos se incorporen aquí un par de compañeras para que seamos cuatro personitas en este debate. Dos chicos y dos chicas. Bueno, dos chicas y un señor mayor. Y un chaval muy de buen ver, como es el amigo Ken Doce. Y un niño. Un niño. Pero estamos aquí. O sea, al final lo hemos hecho. O sea, no lo íbamos a hacer, pero al final hemos encontrado la suficiente gente para hacerlo. Con cuatro personas está más que bien. Y además, yo creo que si no hablábamos ya de esto, Alex, ya esto se iba a oler un poco. Se iba a oler un poco rancio, ¿no? O sea, al momento de hablar del fenómeno este es ahora o era callar para siempre. Así que, mira, me está pidiendo otro amigo que pase enlace. Así que a lo mejor tenemos algún cameo sorpresa. No lo sé. Mientras que se incorpora gente, vamos a calentar un poquito el ambiente. Alex Doce, o Ken Doce FM, ¿cómo estás? Es lo primero de todo. Yo te iba a decir que qué rico te ves con esos lentes, que pareces Mia Khalifa. Sí, pero ¿cómo me dices Mia Khalifa? A ver, lo primero, hay que hablar de contexto. O sea, de esto, ¿vale? Para la gente. Necesitamos contexto, tío. No de Barben Heimer, que ahora mismo me la suda. O sea, tenemos que hablar de… O sea, el chat sabe a qué nos referimos cuando decimos SIDA para ti. ¿Alguien lo sabe? Quiero leer el chat, ¿vale? A ver cómo estáis de cultura popular de memes. Está flipando la gente, tío. O sea, veo que os partís el culo, pero, o sea, os suena algo. ¿No conocéis al padre Domingo? O sea, va a ser vuestro nuevo dios, ¿eh? O sea, os lo digo así de claro. O sea, tenéis que ver al padre Domingo en Reels y en TikTok. O sea, padre Domingo, no os digo más… De hecho, buscad padre Domingo Mia Khalifa. Y yo creo que ya con eso tenéis el día chao, ¿vale? O sea, esto va a pasar a la historia. Alex y yo llevamos dos días partiéndonos la polla con esto, literalmente. Pero es que… SIDA, tío. SIDA party. Es muy grande este cabrón. SIDA party. Bueno, aparte de eso… ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tío. Muy bien. Aquí de nuevo contigo para este debate que, bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo de estas dos pelis, porque la verdad es que no hemos hablado de ellas. Y, joder, ya no solo de las pelis, sino del fenómeno Barbenheimer, porque yo creo que es algo muy importante, que no se ha visto yo creo que nunca, este acontecimiento. Y, sobre todo, con la película de Barbie, creo que ha sido más fuerte. Entonces, está guay comentarlo porque es algo que, joder, que pone… Es un antes y un después para la historia del cine, yo creo. O sea, este movimiento, ¿no? Totalmente. O sea, además el hermanar en un hashtag a dos películas tan diferentes, como son Oppenheimer y Barbie, que todo el mundo ha hecho esa campaña de forma casi conjunta, ¿no? O sea, no son, hay que decirlo, todo el mundo lo sabe, pero no son de la misma mayor. O sea, los dos, una es Warner Bros., que es Barbie, y Oppenheimer está producida por… ¿Es Universal o…? Es de Universal, correcto. Nos lo testigua por ahí el chat, Luis K., el Steins… Es Universal, o sea que no son la misma productora, pero ambas se han beneficiado de ese empuje común de juntar el estreno. Porque al final, bueno, la gracia de Barbie en Heimer, todo el mundo lo sabe, ¿no, Alex? Pero cómo nace ese meme, cómo nace la idea de Barbie en Heimer en redes sociales, que hemos estado todos pendientes. O sea, al final ha sido pues eso, porque ambas películas iban a estrenar el mismo día, no tienen nada que ver una con la otra, pero nada. O sea, esto es juntar churras con meninas, o sea, no tiene nada que ver. Y que al final eran dos películas muy esperadas. Una porque es la nueva película de Christopher Nolan, o sea, es algo como muy fuerte. Y la otra porque es la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, y es una película que iba a unir a mucha gente. O sea, y al final se produce este movimiento porque como eran dos películas tan distintas y que se estrenaban el mismo día, no sé, surgió de repente. Es que no fue algo como premeditado. Yo creo que ni se esperaban esto las productoras. O sea, es que no se lo esperaban para nada. Porque surge como un fenómeno fan. O sea, al final surge con el hashtag y toda la idea de hacer pósters combinando los dos personajes y las dos películas. Surge un poco como un fenómeno fan en plan de apoyar las dos películas, ¿no? Y la gente decidiendo cuál iría a ver primero, ir a ver las dos el mismo día. Tom Cruise también cuando en la promoción de Misión Imposible dijo que le iría a ver las dos. Y a todas las celebrities diciendo qué película iría a ver primero y cuál después. El orden de verlo. O sea, se ha formado una pelota enorme con esto. Que se ha hecho ahí pues todo un fenómeno viral. Que al final hay que reconocer que, o sea, las pantallas enormes en Times Square y los anuncios en carretera y los anuncios en Super Bowl y todo venden mucho. Pero últimamente lo que es el auténtico marketing que tiene repercusión y que hace fuerza es el que se hace en redes sociales. Efectivamente. Así que al final Barbenheimer es algo que no ha tenido movimiento en cuanto a las propias Mayors que no la han movido, no han pagado por esa publicidad, pero han obtenido un rédito brutal, ¿no? Totalmente. Y sobre todo el tema de, bueno, la premiere que hubo aquí en Madrid. Es que sacaron imágenes hasta en Estados Unidos de las pintas que llevaban algunos. O sea, tú fíjate hasta lo que se ha producido con el tema de los outfits para ver esta película, ¿no? O sea, voy a ver a Oppenheimer con ropa así como marrón y luego me cambio y me pongo un vestido rosa para ver Barbie. O sea, es que esto no se ha visto nunca. Luego tendremos a Saskia, que se incorporará en un ratito por aquí cuando llegue a trabajar. Precisamente trabaja en unos cines, como bien sabéis. Y bueno, ella nos está comentando todos estos días la locura que está haciendo las sesiones de... En concreto de Barbie. O sea, Oppenheimer también, pero en concreto de Barbie. Y que la gente a día de hoy sigue yendo a ver Barbie vestida de rosa. La gente sigue yendo con camisetas rosas, con polos blancos y rosas. O sea, no os perdáis la fumada que está siendo en realidad este fenómeno, ¿eh? Está siendo muy top. Como dice por aquí Nano Charri en el chat, el meme surge por el rechazo también en parte de los cinéfilos, siempre entre comillas la palabra, que menospreciaban Barbie y la gente dijo pues oye, a mí me interesan las dos. Entonces empezó a correr ya el Barbie en Heimer, ¿no? ¿Piensas, Annex, como dice por aquí, por dar un poco de opinión, aparte de contexto a la gente, como dice Johnny, GM, ¿puede haber influido en parte estas dos películas tan diferentes? Un biopic, El padre de la bomba atómica y una película basada al final en una muñeca muy conocida, pero que al final va con otro tipo de mensaje también. ¿Puede haber influido la saturación del género de superhéroes y que la gente quisiera ver otro tipo de propuestas en que haya funcionado también esto? Pues puede ser. Al final el público general quiere ir a ver una película para entretenerse y no estar supeditados a ningún universo ni nada. La gente quiere ir al cine a disfrutar y no a entender si esto corresponde a esto o a lo otro. Y lo bueno que tiene Barbie y Oppenheimer es eso, que son dos historias autoconclusivas, dos propuestas completamente diferentes. Una, que la puedes ir a ver con tu familia y puedes divertirte de una forma bestial, porque Barbie es una película muy divertida y que tiene mensajes también que son muy importantes. Y luego tienes Oppenheimer, que es una película ya más de autor, es de Christopher Nolan, que te puede aburrir más evidentemente porque son tres horas muy densas, pero que también es muy disfrutable. Entonces yo creo que es lo que pasa, que la gente está un poco harta, entre comillas, y ya no solo de los superhéroes como dice aquí Leo, sino de las secuelas, de aquellos blockbusters que son de franquicias muy conocidas, de sagas muy conocidas. La gente quiere ir a ver cosas distintas, como ha pasado con Mario Bros, que ha hecho mil y pico kilos, como ha pasado con Barbie, que va a llegar a los mil y pico kilos también. O sea, creo que la gente lo que quiere ir a ver son propuestas diferentes y películas para ir a ver en familia y divertirse. O sea, es que yo creo que es eso. Totalmente de acuerdo, tío. ¿Y qué ha pasado con Misión Imposible entonces? Porque Misión Imposible es la típica película que por el propio Tom Cruise y por la saga a la que pertenece, la promoción también ha sido bestial, solamente con el clip del making of, de cómo han hecho lo de la moto y el acantilado. O sea, estábamos todos con el culo apretado por ver la película. Y sin embargo, el fenómeno de Barbenheimer se la ha comido. O sea, la ha destrozado en taquilla. No sé cuánta taquilla ha hecho Misión Imposible, no tengo ni idea, tío. Pues mira, voy a compartir pantalla para que veamos un poco las cifras de taquilla de esas pelis en concreto, pero por ejemplo, para que lo veáis, tenemos que ahora mismo Barbie lleva 811 millones a nivel mundial. La madre que me pague. Es una barbaridad. O sea, hoy en día 800 kilos cuando la peli se estrenó el 19 de julio. O sea, lleva dos semanas estrenada. Hace nada. Es una puta barbaridad. O sea, va a llegar a los mil tranquilita, sobradita y a lo mejor termina, no sé, los mil cien, mil doscientos. O sea, yendo bien la cosa. Luego tenemos Oppenheimer, que es una película de menos presupuestos. A Barbie el budget, lo hemos mirado antes, estaba en torno a los 150 millones más el marketing. Oppenheimer también ha tenido un marketing más flojo, pero la película ha costado 100 millones y lleva 419, casi 20 millones. Está muy bien también, eh. Que está de puta madre para una peli de tres horas. O sea, que las pelis de tres horas no todas son Avatar, que se cascan dos mil quinientos kilos y ya está. O sea, tres horas una peli de autor sobre el padre de la bomba atómica. O sea, a la gente le gusta mucho Nolan para ver esto, eh. Sí. Así de claro. Y en cambio, eh... Misión imposible. Imposible. Death Reckoning. Voy a buscar Death Reckoning, Death 1. A ver. Pues fijaos que a día de hoy, pues lleva 450 millones. Y lleva ya tiempo estrenada, ¿verdad? Y lleva estrenada desde el 8 de julio, si nos equivocamos. O sea, lleva prácticamente un mes. O sea, ya es una peli que está, digamos, en sus últimos coletazos de estar en el cine. No sé, comparándola, vamos a hacer un poquito la comparativa. Si vamos todas las misión imposible, pues a ver cómo nos ha ido a las demás. Pero yo creo que esta ha tenido una taquilla bastante modesta. O sea, por ejemplo, Fallout, que es la anterior. 790. Bueno, fíjate. Fallout cerró con casi 800 kilos. Está el tomate. Con un presupuesto de 178. O sea, es bestial. La 2. Rogue Nation creo que es la quinta. Sí, esta es la quinta. La quinta. 700 kilos. O sea, hablamos de que son pelis que no han bajado de los 600 kilos. Son taquilleras. Sí. Son taquilleras. O sea, al final que esta se haya hecho solo, vaya a terminar solo con unos 500 millones, es flojo. Sí. Es flojo. O sea, ha tenido mucho que ver el efecto de Alzheimer. Y teniendo en cuenta que en su día Top Gun Maverick hizo la taquilla que hizo y fue una película que... Es que es otro fenómeno para hablar, lo que pasó con Top Gun Maverick. O sea, recuperó a ese público que vio en su día la película original y también trajo un público nuevo, más joven, porque yo no había visto la original y me tragué Maverick y me encantó. Correcto. Entonces, es que es un fenómeno distinto. No sé si, como dice por aquí Beyond There, que una película sea un éxito hoy en día es más bien una tómbola o no. O sea, no lo sé. Yo sigo sin entender el fenómeno de Barbenheimer, pero también sigo sin entender el fenómeno de Flash. O sea, son cosas que se me escapan en ambos sentidos. O sea, ni entiendo que lo de Barbie sea tan ultra mega fuerte, ni entiendo que películas como Flash se peguen tremendas hostias. O sea, al final hablamos de blockbusters, pelis entretenidas peguen a ver el cine, de pelis que la gente puede ir en más a verlas, porque unas petan así y otras no. Es que no tiene sentido. Hay muchos factores. O sea, yo creo que aquí ha sido... Aparte, Barbie es una película que ya de por sí tiene a Margot Robbie de primeras. Tienes a una muñeca que ha sido histórica. Es que eso es así. Y tío, que la gente, el hecho de ir vestidos a una película tematizados. Esto yo creo que no se ha visto nunca. Yo creo que nunca ha habido una película en la que el público vaya vestido tematizado. O sea, en Mario Bros. sí que ha habido gente que vaya con su gorrita, tal. Bueno, y en cualquiera de Star Wars. En de Star Wars, pero el hecho de ir todos los días, ¿vale? O sea, porque en Star Wars sí van a la Premier vestidos, al estreno, tal. Pero todos los días, todo el mundo vestidos de rosa, de Barbie, de Ken. Con bañadores, con el outfit de vaqueros. Eso no se ha visto yo creo que nunca. Y eso es lo que hace grande también a la película. O sea, el haber unido a la gente para hacer eso. O sea, que es que las tiendas de ropa se han forrado. O sea... Sí, sí, sí. Esto es así. Literal, se han forrado con el tema del rosa, tío. Ha sido una auténtica barbaridad. Pero bueno, empecemos hablando un poco de Oppenheimer, ¿vale? Y luego comentamos más de Barbie cuando lleguen nuestras compis. Oppenheimer, ¿a ti qué te pareció? Uf, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho y yo me la esperaba de otra forma. Fíjate que yo no la veo como un biopic de Oppenheimer, sino que lo veo como un biopic de la bomba atómica como tal. Creo que la bomba atómica es la verdadera protagonista. La protagonista, ¿no? Exactamente, está presente en todo momento. Sí que es verdad que aquí se habla un poco de esa vida de estudiante que tuvo Oppenheimer, de todos esos juicios, de esas conferencias y un poco esas conversaciones que ha ido teniendo. Y ese remordimiento que tiene al final él, ¿no? Con el tema de la bomba atómica. Yo creo que es una película interesante, sobre todo para poner en contexto a la gente de lo que pasaría a la gente en ese momento del terror a la bomba atómica, ¿no? Es la época de la bomba atómica, el terror que sentiría la gente, ¿no? Porque nosotros al final eso no lo hemos vivido. Pero el hecho de que te dijeran en la película, oye, mira, es que había una posibilidad, pero la había, muy pequeña, pero la había, de que al lanzar esa bomba en Nuevo México, pues hiciera reacción con la atmósfera y nos fuésemos todos a la mierda. Y aún así apretaron el botón, o sea, y ahí Nolan consigue transmitirte el verdadero terror. A mí, en verdad, me pareció más una película de terror que otra cosa. O sea, yo lo he pasado mal en muchas partes de la película, porque esto es algo que a día de hoy sigue estando. O sea, la bomba atómica está ahí. Incluso la bomba de hidrógeno. Y peores. Peores. O sea, bombas que podrían acabar con la raza humana, o sea, con toda la vida en la Tierra. O sea, entonces me parece muy bien llevada la película. Es extensa, obviamente. Como decías tú en tu crítica, yo creo que es la película más extensa de Christopher Nolan. Y más densa. A mí me parece la más densa, tío. Sí, esa es la palabra. O sea, creo que es una peli, posiblemente la más de autor que ha hecho Nolan hasta ahora. Y mira que hablamos del tío que ha hecho Interestelar y Origen, que son pelis muy complejas, ¿no? También esta, argumentalmente, es mucho más sencilla. Tal vez tiene un montaje más confuso en algunos momentos, ¿no? Sí, tiene mucho salto. No sé si lo ves tú así, pero sí que juegan bien con el tema de blanco y negro y color para separar un poco lo que es pasado, presente y tal. Pero sí que es verdad que hay veces que el montaje a mí se me podía hacer un poco en plan de hostia, ¿dónde estamos? ¿A qué pertenece? ¿En qué momento está pasando? O sea, no digo que hagas cartelitos para tontos como en Los Anillos de Poder, pero a lo mejor de vez en cuando un 1943 o 1924. Sí, una fecha o algo, ¿no? Habría estado bien, ¿no? Habría estado bien porque saltan a muchas partes de lo de Strauss, de esto aquí, esto allá, la conversación con Einstein y tal. Y es un poco que sí que se puede hacer confuso, pero sí que es verdad que como Nolan utiliza el recurso de blanco y negro para el pasado, color para el presente, pues está bien. Está bien usado en ese sentido. O sea, no hacen como en The Witcher temporada 1, que hay saltos temporales y no te enteras de dónde coño estás. Claro, claro, claro. No es ese montaje confuso, ¿no? Exactamente. Pero sí que es verdad que la peli, tienes que entrar un poco en cómo es su montaje para entender mejor cómo está pasando. Tardas un ratillo. Igual que a mí me pasó, por ejemplo, lo comenté en mi crítica también, a mí me pasó que tardé un buen rato en olvidarme de que Robert Downey Jr. no es Tony Stark. O sea, yo lo siento, pero lo tengo ya muy, muy en el papel. Y además como el cabrón, es que es él, porque al final la forma de actuar de Robert Downey Jr. es la que es y su forma de gesticular y todo es la que es. Y no deja de ir con traje y corbata. O sea, yo lo veía y tienes un punto Tony Stark brutal. Guau, pero hace papelón, ¿eh? Hace papelón. Yo creo que tiene que estar nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto porque está muy bien. O sea, el papel que hace de Strauss lo hace muy bien y está excelente. De hecho, todo el reparto a mí me parece que está espectacular, ¿eh? O sea, en general, la película tiene un reparto muy bueno y no sé, a mí me gustó mucho en ese sentido. Pero sí que es verdad que tú ves a Robert Downey Jr. y dices, es Tony Stark, ¿sabes? Mira, hablando del reparto, ¿vale? Voy a compartir pantalla un momento porque tela. O sea, tela, el reparto y justo ahora se está incorporando aquí. Aprovecho y la incorporo. La amiga Jules, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Bajándome de un universo dentro del mundo multiverso de la virtualidad que estoy ahora. Qué barbaridad. Vas de un directo a otro. ¿Ya habéis terminado el Carcaj o aún seguís? No, no, el Carcaj sí, pero bueno, me vine un rato. ¿Has venido de un rato? Vale, vale, perfecto. Un abrazo fuerte a toda la gente del Carcaj y bienvenida, Jules. Que les abandoné. Que les abandoné. Tu opinión y la de Saskia hoy nos parece muy importante porque también aportaréis vuestra perspectiva femenina, pero también para más películas. Bien, bien, ¿sabes que se viene? ¿Sabes que se viene? ¿Sabes que en tal que termine de trabajar, que está a punto de llegar a casa, va a pasar un rato también? Así que estaréis ahí las dos. Estamos comentando el reparto, repartazo, mejor dicho, de Oppenheimer, con un montón de caras conocidas y algunas, o sea, es que es una peli que tú la vas viendo y vas haciendo el meme de DiCaprio, ¿eh? O sea, mira, otro, ¿no? Otro, otro. O sea, Cilia Murphy, por supuesto, Florence Pugh como la amante, Robert Downey Jr. como el villano, Emily Blunt, la mujer de Oppenheimer, que está increíble. O sea, es el único personaje femenino para mí bien escrito de esta película. Rami Malek, que hace un papel corto pero muy intenso. Sí. Este no sé quién es, el de Boneste, pero bueno, me da igual. Jack White, de The Boys, que me hizo mucha gracia verlo. Matt Damon, impecable como en general, o sea, impecable. Además, es que lo han caracterizado igual, macho, ¿eh? Sí, sí, sí. Está identifico tú. Es una puta locura, pero, o sea, mirando más caras conocidas. Hasta apareció Josh Hartnett. Está Josh, que es el que aprieta el botón, o sea. Sí, sí. Josh Hartnett. Tenemos a Tom Conti, que no es muy conocido, pero también ha aparecido en El Caballero Oscuro, Legendas de Nace. Es que Einstein, el cabrón. Es que es increíble. David Asmalkian, que también fue Paul C. Dozman. Emma Dumont. Tenemos al Matthias Weykofer, este, ¿cómo se llame? Este es el que hacía del... El de las cajas fuertes en la peli de Snyder de los zombies y todo el coño. Ah, es verdad. Este es, este, Gary Oldman, brutal, como el presidente Truman en la escena que tiene. O sea, brutal, brutal, brutal. Mirad, otro conocido, Dane Dijan, que fue, por ejemplo, el Duende Verde en... El hijo del Duende Verde en Amazing Spider-Man 2. Sí. Es decir, solo alguna cosa. Sadie Stratton, también es conocida. O sea, es que, bueno, mirad. Está Gilderoy Lockhart ahí, tío. Gilderoy Lockhart, exacto. Kenneth Branagh, brutal. Han Solo. ¿Qué es? ¿Al de Nain Rage? Ahí está. Han Solo. Jason, claro, que también es un... Es que, es que, madre mía, tío. Es increíble. Matthew Modine. O sea, bueno, es que Tony Godwin, que este es el malo de... Para mí siempre será el malo de Ghost. O sea, bueno, un reparto que no tiene ningún sentido, la cantidad de caras conocidas que hay. Y unas caracterizaciones tremendas, porque además lo que es impresionante es de caracterizaciones. Sí, es que, tío, son increíbles. O sea, yo creo que Nolan tiró de toda la agenda. Te dijeron, ¿cuántos actores quieres en esta película? Le dijo, sí. 50. O sea, a todos. Los quiero a todos. Es brutal. Jules, ¿a ti qué te ha parecido Oppenheimer? Que es lo que le estás preguntando ahora. A ver, me pareció una película que realmente es impresionante. Realmente muy bien documentada. Para mí sigue siendo pro-shanky. No voy a decir que no. No es que tampoco, a ver, me parece una película que enaltezca, digamos, a Estados Unidos, porque no lo hace. Pero sigue siendo de una perspectiva absolutamente yankee y se entiende porque está hecha en Estados Unidos. O sea, no espero tampoco otra cosa, ¿no? No espero como la revelación, digamos. Claro, claro, claro. Pero Pesci es una película que realmente plantea cosas más allá de la estética, de la propuesta estética, que es impresionante. La propuesta narrativa, el sonido, el tema de ver todo el tiempo las cosas que él se imagina. Ver a un personaje súper, que en realidad es poliédrico, no sé cómo decir, un poliedro. O sea, un personaje súper antagónico, con un montón de contradicciones, súper bien trabajado. Realmente la profundidad que le dan a su vida y todo lo que nos va mostrando, todo lo que le pasa en su vida, ¿no? Realmente está tan bien mostrado, tan bien desarrollada. Porque una persona es así. Una persona es así, no es cuando hay gente con menos contradicciones en la vida, ¿no? Todo el mundo ahí tiene ese nivel. Ni todo el mundo fue Oppenheimer o tuvo una situación como la de él. Pero, evidentemente, tenemos contradicciones. Eso está súper bien mostrado, ¿no? Me parece que está súper bien desarrollado. Todos los lados de su vida. Entonces, en ese punto me parece alucinante. Y además una película que trata temas súper grosos. Para mí el gran tema es la deshumanidad, ¿no? Es esta cosa, hasta qué punto podemos llegar en ciertas situaciones. Y creo que a mí, por eso, creo que la parte que más loca me volvió es cuando decían dónde tirar la bomba. O sea, es como, ¿y en función de qué? Digamos, en función de qué sigo pensando eso. Es una cosa tremenda. O sea, súper fuerte. A mí me hubiese gustado mucho eso que comentas, Jules, de ver un poco más de las bombas de Nagasaki de Hiroshima. Que hubiesen profundizado un poquito más en eso. Porque es que, claro, tío. Es que a partir de eso es donde viene toda la... Pero, ¿no pensáis que está deliberadamente hecho porque todo está desde la perspectiva de Oppenheimer? Sí, sí, sí. Y al momento que él termina de crear la bomba y le dice al general, a Matt Damon, que si lo va a mantener informado y el otro le dice en la medida de lo posible... O sea, tú ya sabes que le han dado la patada. O sea, al final ya él se entera de la bomba por la radio como todo el mundo. Es que a él no les interesa Oppenheimer como tal. Les interesa el arma que ha creado, lo que ha hecho, pero la persona se la suda. O sea, ellos querían lo que él podía hacer, que era la bomba. Para eso lo necesitaban. Después de eso ya no tiene ninguna importancia él. Eso es. Pero además es un tipo que lo vemos que pasa por todas las ideologías, que pasa por todas las cosas, que hace cosas rarísimas, hasta casi mata a un profesor. O sea, es muy fuerte. Eso se llegó a demostrar. Porque yo leí por ahí que lo de la manzana, eso como que nunca se llegó a demostrar que él lo había hecho. No sé, yo que estuve siguiendo mucho a Javier Santolalla. O sea, que síganlo, que es DatumBlog, que me encanta porque es impresionante. Él lo da casi como un hecho a eso. Él no lo cuestiona mucho en sus vídeos. De hecho, yo me lo estuve viendo toda una saga que les sugiero que lo vayan a ver porque además te suma muchísimo a las biografías de los personajes, a todo lo que está pasando. Y él como que medio no lo pone tanto en cuestión. Él medio lo deja ahí como que... Sí, lo deja ahí como... Sí, sí, sí. Creo que la biografía en la que se inspira Nolan cuenta en ese episodio de la manzana. De la manzana. Igual no es tan exagerado como aquí que le inyecta químicos y todo, sino que estaba... Creo que mencionan que estaba como rociada con químicos, pero vamos, que la intención era joder al profesor, lo era. Y lo de que llega a la mañana siguiente preocupado por quitarle la manzana, tampoco es así. O sea, parece ser que el tema es que el profesor no se comió la manzana simplemente. O sea, él no se preocupó de quitársela en medio, ¿sabes? Se la pelaba el quería que se la comiera. Sí, lo quieren como hacer un poquito más benevolente. Me arrepentí, me arrepentí, no se hace. Ahí es donde puede que tengas razón, Jules, en que la película no es que sea pro-yankee 100%, ni tampoco pretende blanquear del todo la figura de Oppenheimer porque muestran mucho todos sus claroscuros. Pero sí que es verdad que también hay aspectos de su vida que intentan dejarlos un poco mejor. Un poco mejor. Intentan ver mucho más su moralidad después de lo de la bomba, todo su conflicto, todo lo que él hizo por intentar que no se crearan más. O sea, creo que enfatizan mucho en eso. Que oye, que es una parte importante de su vida, por supuesto. Pero no olvidemos que al final el tío sabía lo que estaba creando y para qué era. O sea, ¿dónde está tu puta sorpresa? Si has creado una bomba atómica, ¿qué crees que van a hacer con ellas? Sí, cuando la lanzan, tío, están todos flipando de lo bonita que se ve. Y de que por suerte la atmósfera no creó una cosa en cadena que destruyó el mundo. Efectivamente. Es que eso a mí es lo que más miedo me dio. Es como un what the fuck. Digo, es que sois unos desgraciados. Eso es maravilloso. O sea, ese momento de la película en el que están dudando de si se puede encargar todo el planeta y aún así dicen, bueno, hay que probarlo, ¿no? Es que a ese es el nivel que llega la deshumanidad, ¿no? A ese y al hecho de donde la tiramos. Ay, no, en este lugar es como re lindo, tiene no sé qué cosa. O sea, ese tipo de datos así específicos nos hacen recordar algo que a veces nos olvidamos porque es así. Que todo el tiempo dependemos de un par de gente que maneja el mundo. Y es así. Y es así. Y esta película te lo deja, te lo pone en la cara. Así como, che, dependés de un par de gente que está ahí haciendo cosas. O sea, estamos acá todavía porque tenemos suerte, porque hay gente que decidió que estemos. Porque cuando no estamos, no estamos. Es así. O sea, creo que esas cosas son las que te las muestra la película. Y creo que es lo que la hace tan interesante y tan pregnante y tan fuerte porque... A mí me recordó mucho también en cuanto al ritmo, al montaje, algunas de las secuencias, a la serie Chernobyl de HBO. Sí, sí. Me recordó muchísimo a Chernobyl. Tiene un rollo, ese rollo, como decía, ciencia con historia y con personajes extremos y con situaciones que no deberían producirse, con ese punto de naturaleza humana que parece que solo busca lo peor, ¿no? Porque en Chernobyl también teníamos estos altos mandos de la central empeñados en taparlo todo, en negar lo que había ocurrido. Y aquí tienes a esta gente empeñada en crear un arma, en hacerlo a toda costa, deshumanizando el momento de lanzarla y dónde lanzarla, eligiendo los objetivos por lo que decís, ¿no? Por lo que es más bonito o menos bonito. O sea, al final, esas vibras Chernobyl estaban mucho aquí también. Tremendo peliculón, desde luego. ¿Qué personaje os sorprendió más o qué actor os sorprendió más en la película? Creo que para mí el personaje de ella, del amante, se destaca totalmente. O sea, en un segundo revisionado, para mí ella es impresionante el laburo que hace esa mujer. Me parece que está súper bien desarrollado. Puede ser quizá un apéndice de su historia o algo que a lo mejor podría haber estado, pero me parece que le suma un montón, le suma un montón a esta visión subjetiva que tenemos constante de la película, ¿no? De esto de que él se imagina que pudo haber pasado, no hubiera pasado, cómo fue su muerte. Me parece que eso es impresionante y ella actúa muy bien, está muy bien en el papel. Y además me parece muy interesante también cómo hay un montón de cosas como esto del destructor de mundos que tiene que ver con esa situación. Entonces queda súper justificado. Así que ella a mí, más veo la película, a mí me gusta mucho ella. O sea, bueno, y después, bueno, sabemos que el actor de Oppenheimer es impresionante, las miradas, todo, todo. Lilian Murphy es impresionante, es impresionante. Pero creo que ella, para mí, fue un gran descubrimiento. Cómo lo desarrolla, cómo trabaja cada momento, fabuloso. Alex. Yo es que estoy entre Robert Downey Jr., que me parece impresionante, de verdad. Reconocible. Lo está, lo está. Y Lilian Murphy me parece alucinante. Pero si me tengo que quedar con un papel femenino, yo me quedaría con Emily Blunt, sinceramente. A mí me parece que hace un papelón. Fíjate que no he visto tampoco a Emily Blunt en muchos registros, o sea, no la he visto en muchos papeles. Pero aquí me parece absolutamente flipante el cómo interactúa con él. O sea, las miradas, todo, me parece un papel impresionante. O sea, yo creo que ella también se tiene que llevar algún premio por... O sea, de esta peli yo creo que van a salir varios premios. Como actriz de reparto. O sea, como actriz de reparto me parece que increíble. También es verdad que lo que tú dices, Jules, Florence Pugh tiene un papel también complicado. Estamos hablando de una mujer que toda su vida ha sido sufrir. O sea, es que ha sido así. Entonces, no es fácil interpretar a un personaje que va, por así decir, degradándose, ¿no? A medida que pasa la película y la ves destruida hasta tal punto. Entonces, estoy ahí un poco entre esos papeles, ¿no? Yo, ¿qué queríais que os diga? Yo, aparte de Killian Murphy, que por supuesto está bestial. Está bestial. Y yo creo que está... No sé si tiene algún Oscar ya de Killian Murphy. Realmente aquí, perdón a mí mi desconocimiento. Pero si no lo tiene, yo creo que en este la nominación cae seguro, 100%. Y difícil va a ser que no se lleve el Oscar. Porque la verdad es que en esta clase de biopics son un caramelito para estos... Para los premios y todo el rollo. O sea, es muy posible que caiga. O sea, pero me fascina... ¿No tiene ninguno? Pues este es su momento. Pero me fascina a Robert Downey Jr. O sea, creo que es tremendo, pero tremendo. Y a pesar de lo que te decía, Alex, que al principio, antes de que llegaras tú, Jules, me costó mucho entrar a verlo como Strauss y dejar de verlo como Tony Stark. Porque su lenguaje corporal y todo al final es muy similar en ambos personajes. Y me costaba mucho verlo como otro personaje. Pero cuando ya entras en él, bueno, o sea, el tío es apoteósico. O sea, parece brutal. Para mí está bastante irreconocible. Está muy bien personificado. Eso está clarísimo para mí. Sí. Llegó la segunda Barbie del día. Con un informeto, tío. Bueno, oye, para que se sepa que vienes directa y que esto es compromiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido mi Barbie en Jaime? Hoy ha sido más calmadito. Se lo agradezco a la gente porque yo estoy un poco coja. No llego a nivel Warrior, pero estoy ahí para echar carrera, ¿sabes? No, 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 Warrior. Todo el mundo que piensa en alguien cojo, se acuerda de ti. Mis viejos fueron ayer a ver otras películas. Bueno, por lo menos fueron a ver Openheimer. Y me dijeron que no había lugar para nada. Que sigue todo explotado en la Ucán. O sea, que ahí en Patagonia está explotado. En Argentina, no sé. Pero en España, los miércoles, el día del espectador. Y se están siendo horribles. Yo trabajo absolutamente todos los miércoles de este mes. Saludos. Y algunos días extra. Que Timo agradecía porque me viene bien el dinero. Pero esos volúmenes... Pero tela, ¿no? Sí. Escucha, ya que te acabas de incorporar tú y que me interesa mucho alguien que lo está viviendo desde otro punto de vista. Nosotros lo hemos vivido como espectadores y como gente que estamos en redes sociales. Hemos visto el fenómeno de Barbenheimer crecer, hacerse grande, ver todo el mundo apoyar las dos películas. Estamos viendo cómo se traduce esto en números de taquilla. Pero tú estás ahí donde están las taquillas. Dónde están los cines. Pobre, sí. Y donde está la comida. Y donde está la comida. Y donde está la comida. Mira, entonces, ¿cómo vives tú que trabajas en el cine el fenómeno de Barbenheimer? ¿Cómo se está viviendo estas semanas? A ver, pues desde que empezó, yo he de decir, el día del estreno de Barbenheimer yo trabajé. Al día siguiente yo fui a ver Barbenheimer y Openheimer yo la vi este sábado. Porque he estado casi todos los días currando. Y desde que abriamos hasta que cerrábamos. O sea, yo y todos mis compañeros. Está siendo brutal. O sea, yo creo que el miércoles pasado batimos el récord de entradas desde 2019 en mi cine. Tuve que salir yo a media tarde para decir que para la sesión de media tarde no había más entradas ni de Barben ni de Openheimer. ¡Ojo! ¡Qué barbaridad, tío! Se nos acabaron las palomitas. Que es algo que nunca había pasado porque se nos acabó el maíz. Se nos acabaron muchas patatas que acabábamos de reponer. Era, o sea, tengo fotos que yo no sé, alguno creo que os la he mandado o algo. O sea, horrible. La cantidad de gente que había era horrible. ¿Te da alegría? Sí, porque todos nos esperábamos que fuera un boom. ¿Te acuerdas cuando Samu de Warner nos dijo que nadie se espera lo que es esta película? Tiene que agobiar también esa situación de todo el mundo. Ahí, tal, para empezar la peli. Claro, a trabajar de camarera en feria, en eventos tochos con mucha gente. Pero ese día era brutal. Pero en mi cine y en todo. O sea, que es que no es solo mi cine. Que en todo lo de Granada, por ejemplo, el miércoles, no había ni una entrada para Barbie ni Openheimer en ninguna sesión. Si nosotros quitamos sesiones de otras pelis que a lo mejor podían 5 personas o 10 personas o 20, le quitábamos pases para poder poner Barbie. Porque es que la gente solo quería Barbie. Y ayer casi que igual. O sea, ayer tuvimos varios pases. A la media tarde, por ejemplo, tuvimos que decir, lo sentimos, pero Barbie está lleno. Es increíble. Es que creo que le doblan la taquilla a Oppenheimer, si no me equivoco. Sí, lo hemos comentado al principio. Barbie lleva 811 millones y Oppenheimer 429, creo que eran. O sea, he estado hablando de la taquilla. Cosa comprensible también. O sea, creo que la campaña de marketing de una y la de la otra no ha tenido nada que ver el enfoque. Y también la duración de la película hace mucho. O sea, al final Oppenheimer son tres oracas. Es un biopic. Para mí es otro concepto, ¿no? O sea, es otro rollo. Claro. Una es un thriller político y otra es, como tú has dicho, es una comedia o comunicativa divertida. Y no es lo mismo una peli de dos horas que le puedes dar más pases que una peli de tres. Es que es eso. También hay que bancarse eso, ¿eh? O sea, es muy largo. Y que una película se hace más llevadera y otra se te puede hacer más larga o más corta. Hay gente que se la ha hecho corta. Pero es que es eso. Es que son películas tan jodidamente distintas. Estoy con Eva. O sea, yo creo que al final Barbie tiene un público objetivo más amplio que Oppenheimer. Que eso... Yo, por ejemplo... Si me interesa la historia o quiero ver todo lo de Nolan. Yo entré el sábado a ver Oppenheimer porque el sábado yo dije, mira, o me hago sesión doble o me quedo sin ver. Y me hice Oppenheimer y Mansión Encantada. El sábado... Estudiendo la vida. Mi día de descanso fui gilipollas y me tiré cinco horas en el cine porque dije, se me hace raro no ir hoy al cine y echarme una orilla. Fui de espectadora y he de decir, por ejemplo, que es cierto que menos 50 espectadores, porque la sala también estaba llena el sábado, casi todo era gente mayor. Es cierto. Y en Barbie... No, en Oppenheimer, en Oppenheimer. En Barbie sí es cierto que en tanto gente mayor como niños, ojo, que no es una película para niños, pero... Claro, porque se erre la peli, pero bueno, igualmente la gente lleva a sus hijos a ver alguien. Pero bueno... Es como Barbie, que Barbie no va a ser para niños y niñas, en teoría. Al final... Pero yo estoy muy agradecida, tío. A mí me gusta ver este fenómeno en la sala, la gente aplaudiendo. La gente yendo al cine, tío, que es algo que se ha perdido mucho por el streaming. Vamos a ser sinceros, el streaming ha hecho que mucha gente se acomode en sus casas. El esterno simultáneo también ha hecho mucho daño porque la gente se asuda y se queda en su casa viendo las películas, porque es así. Hemos vivido una época también muy mala para el cine. Pero yo creo que ya es hora de moverse un poquito más, de volver a los orígenes y seguir yendo al cine, que es algo que yo creo que debería de existir para siempre. No se debe de perder el cine, es que es algo muy bonito. Y nos contabas, Askea, que la gente sigue yendo de rosa, ¿no? A ver la película. Ayer, o sea, ayer y todos los días en general, la gente que viene a ver Barbie va de rosa y algunos llevan unos maquillajes que, hijo mío, ya me gustaría a mí. Yo me pinto la raya negra y de ahí me saque porque no sé, pero es que, escúchame, hay unos eyeliner de colores, purpurina y pegatina en la cara. O sea, como tú irías a un festival. Qué maravilla, qué maravilla. No, pero aparte lo bueno es que la película está buena, porque, qué sé yo, podría hacer todo este show y la película sea una porquería. Porque a mí me ha pasado, a mí, por ejemplo. Pero al final es un poco boca a boca también, que yo creo que es la mejor campaña. Sí, a mí me pasa que también pienso como que, bueno, que acá se suma esto, ¿no? Que la película está re buena, o sea, por más que por una comedia que a mí no me ha hecho reír, yo no me reía en ningún momento. Lo tomé más bien como un experimento social a Barbie, ¿no? Me parece una película increíble como experimento social. Yo nunca me reí, no me sacó ni una risa, nada. Porque a mí, primero, que no es una comedia, que las comedias no son lo mío. Pero más allá de eso, se suma esto, que la película es un show para la gente de otra perspectiva. Pero además la película está buena. Y también Oppenheimer. Qué sé yo, a mí por uno me pasa que Bohemian Rhapsody, una película que a mí no me gustó. Y un amigo me decía, me acuerdo, en Neuquén, me decía, sí, pero está re bueno porque la gente cantaba en el cine. Pero a mí la película no me gustó. O sea, y no me parece una película buena. En cambio Barbie se suma todo, me parece, ¿no? Como que, por lo menos de mi perspectiva en lo personal, me parece que se suma que la película está buenísima y está ocurriendo todo este fenómeno que es una locura. Que también me disgustaba todo el tiempo. Cuánto cariño te tenía hasta que has dicho que no te ha gustado bien Rhapsody, ¿sabes? Me ha dolido, me ha dolido. No, es por el hecho de que la veo como mal contada. Está como mal contada. Claro que está mal contada. Me quedé con muchas ganas de mucho. Me quedé con muchas ganas de mucho. Por eso. Por eso. Lo que hacen, a mí lo que hacen me gusta mucho. Pero yo creo que es como la tónica general de los biopics, ¿no? En general se blanquean ciertas malas costumbres, ciertos malos hábitos. A ver la de Von Marley con Grabic, tío, que va a ser... Igual ni fuma corros, ¿sabes? Igual ni se niega a amputarse el pie porque tiene una infección, ¿sabes? Pero insisto, no es que la película esté mala, sino que a mí me dejó muchísima cosa como no me gustó porque me quedé como esto no es así y esto no es así y me pasó como que me sumó más eso. Pero bueno, no sé. Sí, sí, pero es que justo estaba pensando en lo de Barbie y me acabo de acordar que es que hasta lo que es el merchandising, o sea, que es que hasta Microsoft hizo una colaboración y hicieron una Xbox de Barbie, o sea, es que venía hasta con una piscinita y todo. La Xbox, claro, era un tamaño así con todas las movidas que tenía, pero una Xbox de Barbie que creo que se ha agotado, o sea, es que es imposible conseguirla. Tú fíjate el nivel de enfermedad, o sea, es que es impresionante. Es como si te hubiesen sacado en su momento una Play de Mario Bros. Eso se agota así, ¿sabes? Es que no hay momento de pillarla. Es que acá hay muchos condimentos, o sea, más lo pienso y hay muchos condimentos que hizo por lo menos que Barbie sea lo que sea, ¿no? Bueno, a Penheimer yo creo que le iba a ir bien de cualquier manera y no sé, porque es Nolan, porque hay un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que se suman un montón. Todas estas cosas, ¿no? Que está Margot, que es una muñeca que lleva, ¿qué? 70, 80 años. ¿Cuánto tiempo ya? No sé, desde el 59. Desde los 30, ¿no? Desde el 59. Desde el 59. Se quedó congelada nuestra Barbie. Hostia, se ha quedado. Además, vaya cara, ¿eh? Como el Padre Domingo se ha quedado. Eso, ¿no? Es una película que trae temas súper interesantes y que aporta, por más que para mí en algún punto llega tarde, porque tampoco es revolucionaria. No es una película revolucionaria, o sea, es mucho de lo que ya se dice o lo que ya conocemos, pero le hace llegar quizás a un público que a lo mejor no lo piensa o no se lo plantea o a gente que a lo mejor hasta hace poco lo negaba. Entonces, me parece que se suman muchas cosas. El meme, o sea, hay muchos condimentos que se dieron para que esta película sea lo que sea, porque a lo mejor si pasaba en otro momento o a lo mejor si pasaba antes, cuando la película hubiera sido de vanguardia, quizás, respecto de lo que planteaba, la gente lo hubiera odiado. O sea, por eso digo, es como que son muchas cosas que se suman acá. No es que solamente les van a hacer Barbie, no sé. Hay biopics que no blanquean, o sea, por ejemplo, los de Steve Jobs no le han blanqueado ni un poco. O sea, es que eso es así. Los biopics de Steve Jobs yo los recuerdo. Bueno, nos hemos quedado como hemos empezado. Bueno. Ha sido esto impresionante. Y ha sido un placer. O sea, aquí al final, o sea, no les interesa nuestra opinión a las dos chicas que nos acompañaban hoy, así que se han largado y estamos aquí, Alex y yo, otra vez, en un campo de nabos, tío. Sida para ti. Sida para ti. Cálcer, hijo del diablo. Yo justo decía que hay biopics que no blanquean. O sea, los de Steve Jobs literalmente te lo ponen como era. O sea, era un tremendo cabrón. Y luego hay otros como, por ejemplo, a ver, el de Blonde no es como tal un biopic porque se basa en una novela que tiene mucho de ficción. Pero bueno, que hay biopics que en sí no blanquean. Pero aquí es como que en Openheimer no es que se intente blanquear a Openheimer, pero sí que intentan ponerte en su piel de decir lo que he hecho. Ay, madre mía, la que he liado, tal. Pero él era totalmente consciente de lo que estaba haciendo. O sea, a ver, pero eso es histórico realmente. Yo lo he estado leyendo tan bien y él realmente después de lo de la bomba sí que empieza un poco una campaña de prevención de más construcciones de bombas y se convierte un poco en el parapeto de eso, ¿no? Pero claro, ¿qué esperas? O sea, ¿sabes lo que estás construyendo? O sea, ¿por qué el arrepentimiento, la moral llega después? O sea, al final lo que nos representan en la peli es a un grupo de personas totalmente obsesionadas con lograr un objetivo y sabiendo perfectamente, aunque ellos se creen la mentira de, bueno, que la construyamos, no nos convierten culpables de lo que hagan con ella. No, tío. O sea, si tú le das, en un tiempo de guerra, le das una herramienta mortal a tu ejército, obviamente sabes lo que va a ocurrir. O sea, eso lo he hecho. Jules ha vuelto. No sé qué pasó. Me dijo como en el computador, le dijo chao. No sé, se quedó tarada y desaparecí. Tú y Sasquia a la vez. No, y al final a Einstein también, o sea, Einstein es un personaje que sí que sale poco en la película, que pasa así un poco desapercibido, pero obviamente Einstein es el, yo considero, Oppenheimer es el padre de la bomba atómica, pero Einstein le sigue de la mano. O sea, evidentemente gracias a todo lo que consiguió Einstein se han creado todas estas armas. Es que es así, o sea, es que esto es incuestionable, ¿no? Pero claro, te lo ponen ahí un poco como de, yo utilicé tus números, utilicé tus ecuaciones para llevar a cabo esto. Esto a mí no me convierte en culpable. O sea, yo no he hecho nada. Has cogido mi trabajo. No sé. Yo creo que si antes me hubiera sabido un poco a dónde iba a llegar todo esto, creo que no lo hubiera alargado el mundo. O no lo hubiera compartido de alguna manera también, ¿no? Porque más con lo que vemos en la carta y todo, o sea, es como que, no sé qué. Sí, sí, sí. No sé, yo creo que al final también el ego del científico es muy grande y lo que quieren es que su creación funcione y que se utilice, ¿no? Sea la que sea. Pero bueno, hablando del final de Oppenheimer, ahora que mencionas a Einstein y porque me gusta mucho esa parte de montaje, cómo está contada esa escena cuando llega al campus, Oppenheimer, con Strauss detrás y tiene ese encuentro con Einstein y no se sabe nunca qué se han dicho hasta el final, ¿no? De hecho, tú piensas que es Oppenheimer el que ha cabreado a Einstein y realmente no se ha cabreado nadie con nadie. O sea, ha sido otro tipo de comentario. ¿Cómo interpretáis ese mensaje final de Oppenheimer con un extraordinario Killian Murphy mirando al suelo con esa frase de creo que lo hicimos, ¿no? Cuando habla de tus cálculos decían que podíamos haber destruido el mundo y creo que lo hicimos. Lo han hecho. O sea, ¿cómo lo interpretáis? ¿A qué se refiere? Pues yo creo que literalmente a eso. Que debido a todo lo que han hecho, el mundo ya está destruido, ¿sabes? O sea, es que no... Aunque las bombas estén ahí y no se vayan a lanzar, entre comillas, porque siempre lo decimos que es un arma disuasoria que no debería de utilizarse, pero en cualquier momento le da un venazo a alguien y pulsa en el botón y a tomar por culo. Exactamente. Realmente el mundo ya está completamente destruido por nuestra mano. O sea, nosotros hemos creado esas... Bueno, no nosotros, pero el ser humano ha creado esas armas. Estamos en constante guerra siempre. Y estas cosas lo único que hacen es engrandecer la situación. O sea, se hace todo la pelota más grande, ¿sabes? Yo creo que ya está. Como que lo que dicen es como que ya tenemos lo que puede terminar con el mundo. O sea, para mí está claro. Es como eso, es como que ya está dado, está dadas las condiciones para que si queremos que alguien quiera terminar con el mundo, lo termine. Efectivamente. Y eso, es haberle dado el mundo, así haberle entregado, ¿no? Esto de... Bueno, esto es la herramienta para destruir. O sea, está en tus manos, ya las tenés. Esa es la sensación que... Después la tiene la bomba quien la quiere tirar, pero voy al hecho ese como que para alguna razón sabemos que después viene la guerra fría, que hay un montón de cosas, que es la carrera espacial, que es la carrera armamentística, etcétera, etcétera. Me parece que está claro. Es como, le dimos al mundo esto, ¿no? El poder de destruirse. Es eso. Yo lo interpreto así. Yo también. Volvíos, Saskia. ¿Qué tal? Perdón, que ¿sabes? Cuando dices, no me quiero mover, estoy muriéndome, estoy haciendo esfuerzo por estar aquí, dice el router, no, mi fiela, te vas a mover. No, mi fiela. Porque se te oye un poco bajito. ¿Se me oye bajito? No sé. Tengo el mismo micro. Ahora sí. Ahora sí. Igual tienes un poco mejor. Vale, pues lo veis más como algo metafórico, ¿no? Ese final. Estábamos preguntando, Saskia, por el final de Oppenheimer, con esa frase de Kylia Murphy. Sí, metafórica y no tan metafórica. Creo que lo hicimos. Para mí es súper tangible. Y visualmente, con todos estos cayendo, con el plan ese de la tierra. Es que es literal. Yo al final lo vi un poco, o sea, a mí me hizo gracia porque, claro, cuando yo salía de la sala, en general era gente mayor, pero había unas niñas que tendrían 20 años. Y dice, bueno, esta película tiene una moraleja que te da que pensar que tirar bombas es malo. Y yo, si tienes que ver... Una chica de 20 años actual diciendo eso. Yo, si tienes que ver una película de tres horas para sacar la conclusión de que tirar una bomba es mala, no sé. Bueno, me imagino que lo pensó, ¿no? Porque la mejor es gente que no lo piensa. ¿O no? Yo al final lo vi como una moraleja, o sea, bueno, una analogía de que al final Estados Unidos, o el país que sea, te usan su propio beneficio cuando no le interesa, eres el malo malísimo, aunque hayas hecho una cosa en la que te han hecho como chantaje de estos por tu país, tienes que hacerlo o te veas obligado de alguna manera, ¿no? Sí. Yo lo vi así como un thriller político y de egos y envidias un poco. Alex, si ese es el nivel de las chicas de 20 años de hoy en día, entiendo por qué no te va a venir en Tinder, tío. O sea, lo entiendo. O sea, si te contestan algo así, tío, a lo mejor ves a una que te gusta y te pone intereses, no tirar bombas. Y tú, fuera, tío. Me imagina. Intereses, tirar bombas es malo. Fuera, tío. Él le dice toda esta cosa filosófica del final y otra dice, no, pero en la película me enseñó esto. O sea, vas a tener que buscar otro lugar. Efectivamente. Antes de una tienda. Me imaginas a esas dos en plan, como el meme de Homer, ¿no? Entonces, ¿sabía que asuntos internos le estaba teniendo en la trampa? ¿Cómo estaba eso? Era mi primerito día. Era mi primerito día, sí, sí. Bueno, no sé, yo es que yo veo ese final, no metafórico, pero claro, durante el tramo central de la peli estar hablando de la posibilidad real de cargarse el mundo con la reacción en cadena que iba a hacer esa bomba. Y al final, a lo que se refiere a Penheimer es que generaron esa reacción en cadena, pero de otra manera, ¿no? O sea, lo que habéis dicho, dándole al mundo la opción de autodestruirse. O sea, para él es... Han hecho lo mismo. Han hecho lo mismo que iban a hacer, pero de otra manera. No al momento, sino con el tiempo. O sea, la tierra no se va a ir a la mierda ahora, sino que se va a ir yendo a la mierda con el paso del tiempo. Y así ha sido. Esto tenemos que hacerlo antes para amenazar a los nazis, ahora que los nazis no están por Japón. Pero que los nazis no tiren la bomba porque son muy malos, pero al final la he tirado yo. Sí, es que es así. Y además el hecho de admitir en algún punto que la tiraron hasta tarde, cuando yo sabía que todo estaba para atrás. O sea, es cuando... Eso es re fuerte. Eso es re fuerte. Y me parece que también se juega mucho ahí. Eso era una sacada de pecho. O sea, eso fue en plan de la tenemos, la tiramos. Ya está. O sea, a lo mejor ya no hacía falta tirarla, pero la tenemos, la tiramos. Hay que reventarlo todo. También es mucho lo de dar el ejemplo, ¿no? A mí lo que te puede pasar si te pones en contra de Estados Unidos. A mí lo pensé así como, che, fíjate, ¿no? Que es la próxima. O sea, es como esta cosa, como bueno, si lo mostramos, le tocó a Japón, pero le podría haber tocado a otro país. ¿Estáis de acuerdo con esto mínimamente o en absoluto? O sea, la teoría es que gracias a que se tiraron las dos bombas acabó la Segunda Guerra Mundial y por miedo a lo que puede suceder ya no hay más guerras mundiales. ¿Pensáis que esto tiene algo de verdad, por duro que suene? Yo creo que estamos a la vuelta de la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Yo, vamos, tal y como están las cosas, no estamos en una Tercera Guerra Mundial porque no la ha querido quien sea, pero estamos al borde de... Cabezas nucleares tiene ya todo el mundo, como aquel que dice. Exactamente, o sea, lo que tengan ahí, es lo que te digo, muy locos tienen que estar para lanzar eso. O sea, lo que tengan ahí. Muy locos tienen que estar porque todos los países, todas las potencias mundiales tienen ahí escondida una bombita, bueno, no una, unas pocas, y pueden hacer lo que quieran. Y Putin, no estén tan seguros. No estén tan seguros. Ahí lo tienes, uno de los principales sospechosos de tirarla. Pero ya no solo he tirado una bomba, o sea, una de las cosas que se comentaba con la guerra esta de Rusia, todos sabemos lo que pasó en Chernóbil, algunos habían nacido, otros no habíamos nacido, pero todos lo hemos estudiado o visto en la gran serie de HBO y al final, en lo que se estaba hablando de esto, el miedo que es que Rusia controlara la zona de Pripyat, donde está... que no tienen que tirar nada, que es que está ahí la central nuclear... Pero si es que quería tirarlo, el desgraciado quería tirar ahí, o sea, que eso podía haber sido la catástrofe más grande que... Yo creo que la película lo que nos muestra es que estamos en manos de gente que está muy loca. Muy tardada. Está muy loca y que es capaz de cualquier cosa, y eso la película es lo que nos recuerda. Entonces, el hecho de decir no a nadie lo va a hacer porque hasta que venga un loco definitivamente, o una loca, no sabemos, que esté ahí al mando de algo y diga listo, chao, sí. Ayuso. Porque no sabemos. ¿Hasta dónde sabemos? O sea, yo todo mal con Putin, pero tampoco es que el presidente de mí, o creo que es el presidente de Ucrania, tampoco me hace mucha gracia. O sea, me parece un tipo también bastante loco. O sea... Zelensky también tiene lo suyo, pero... Por eso digo, o sea, ¿quién es? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primer loco? ¿No? Es como, sí, presidente. O sea, es como... Bueno, no sé si estamos en manos de gente tan cuerda, o sea, esa es mi pregunta. ¿Y hasta dónde puede llegar el poder? ¿Y hasta dónde llega la gente por poder? No sé. A la próxima película de Nolan, Ayuso, de título, ¿sabes? En plan... Madre mía, lo que sí puede salir ahí. Puede estar guay. Puede estar guay. Bueno, y Javi va a decir justo de hablar de la banda sonora de Louie Goranson, que es increíble. Gracias. Que me parece uno de los principales protagonistas de la película, la banda sonora. Vaya sustos que me he llevado yo con lo que es... Bueno, y lo que dices tú también en tu crítica, lo estoy muy de acuerdo, es una banda sonora estridente, que constantemente estás así con la música en la cabeza. Es un ruido de fondo, tío. Es horrible. Es un ruido de fondo. O sea, yo no sé... O sea, para mí no tiene temas que sea capaz de tararear o de recordar. O sea, pero es como una música ambiental que te va generando la tensión que la película necesita y los momentos que la película necesita con ese ambiente. Pero está en todo el puto metraje. O sea, no hay silencios. Es constante ese... Me ha pasado con más pelis de Nolan, ¿eh? O sea, generalmente las pelis de Nolan, Interestelar, básicamente igual. Origen, también es un no parar. O sea, al final son películas que el sonido es muy importante y la banda sonora es un personaje más, ¿eh? O sea, es tremendo. A mí una cosa que me pasó, como hemos dicho, hay un momento cuando estalla la bomba, ¿no? Que es súper fuerte de explosión, ¿vale? Bueno, bueno, qué susto me llevé yo ahí. Bueno, pues o sea, imagínate que tú estás trabajando con una cola que te sale por la puerta de la calle, corriendo entre sudores, pones palomitas, atender a todo el mundo con buena cara y de repente escuchas... ¡Bum! El suelo del cine es de goma, rebota. O sea, el susto que lleve... Ese ruido no estaba insonorizado. O sea, yo estuve en una sala IMAX tal, no sé qué, pero eso rebotó, que no era normal. O sea, vaya petardazo. ¡Bum! Ya está aquí la guerra. Hablando de petardazos. El que faltaba. Vamos, ¿qué pasa? Un replandor y hace ¡Bum! ¡Bum! Ya está aquí la guerra. Ya está aquí la guerra. Ya está aquí la guerra. ¿Qué pasa? Bien, vamos a hablar de Barbie. Estamos terminando con Oppenheimer. Hablamos un poquito de Barbie. ¿Cómo ha ido? Estamos terminando con Oppenheimer. ¿Y qué conclusión sacaron en el Tarka? Quiero saber qué conclusión sacaron ahí de Wanda Boone. Aquí se habla de Barbenheimer. Yo no hablo de Wanda Boone. ¿No quieres hablar también de que Black Panther es la mejor película de superhéroes de la historia, tío? Eso dicen. Según la revista Variety. O sea... Me joden más. La revista Variety ha hecho un top 50. En el 50 está la Zack Snyder Justice League. Por debajo de Ghost Rider, que está la 49. O sea, está lista. La fumada está para mí. Eso no es normal. Estoy ofendido yo, tío. O sea, yo. O sea, estoy ofendido yo. O sea, ahora mismo, restore the Snyderverse porque vamos, por encima de Ghost Rider ya, tío. O sea, ¿esto qué coño es? Yo solo tengo que decir que quiero el número del camello de la persona que ha hecho ese artículo o ese ranking. Te paso yo la... Te paso el número yo, que es de los pocos que me fumo. Sí, perdonad. He dicho... Ah, Rolling Stone, bueno. Rolling Stone te lo creo. Rolling Stone no es muy... Quien sea. O sea, que a ti no te puede gustar la Zack Snyder y a ti creo que, vamos, que la ponga en la número 50... No, no, no. Y por debajo de Ghost Rider. Por debajo de Ghost Rider, ojo, eh. No, no, no. Y que en una lista en la que la número uno es Black Panther. Claro, yo no me enteré porque ni sigo, ni sigo en la revista. Madre mía, tío. Está, ni me sigo. El tío fuma en pipa. Álvaro, ahora que llegas tú para Open Hymn, que estamos terminando con ella, ¿qué te ha parecido a ti la película? Como historiador también, igual que Jules, ¿cómo la ves? Históricamente contando la historia, valga la redundancia de estos personajes, de la bomba atómica. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Salí del cine entusiasmado y más entusiasmado aún que he visto... Bueno, el otro día me puse en Movistar. Un documental que hay de Open Hymn, que han hecho también nuevo a raíz de la película. De hecho, Nolan sale varias veces hablando un poco de también cómo trabajó para, digamos, adaptar y también habla mucho de Open Hymn y su historia y demás. Y es que me reafirmo en que Open Hymn es un absoluto peliculón, más aún después de ver ese documental. Porque es que las caracterizaciones, momentos concretos que están grabados, que literalmente Nolan los reproduce en la película tal cual, diálogos. El mismo Open Hymn, o sea, el mismo Killian Murphy, es que se parecen un montón a nivel físico. O sea, es una absoluta locura lo que hace Nolan. Nolan plantea un biopic que literalmente es como si nos estuviese contando, o si estuviésemos nosotros en la misma historia, en ese mismo momento, en los años 30. Es increíble cómo se plantea todo, años 30, años 40. Y realmente la película tiene todas las características que tiene que tener una película importante muy premiada en una gala como los Oscars, o al menos muy nominada a los premios. O sea, a nivel audiovisual me parece una absoluta locura. Estabais hablando del sonido, destaco mucho el sonido. El sonido es una maldita locura, sí, sí. Es increíble cómo Nolan, yo creo que es de los pocos directores, que con diálogos puede conseguir ritmo, o sea, ritmo de película mediante diálogos. Es absolutamente una locura. Cualquier director te plantearía una película súper mega aburrida y es verdad que hay mucha gente que lo sigue pensando, ¿no? Es que esta película se me ha hecho larga, no sé qué. Yo las tres horas me quedé embobado, tío. Si hubiese seguido una película una hora más, me la meto fuerte por el culo, ¿verdad? Oye, oye, oye. Es increíble. Sí, sí, la bomba por el culo ahí, claro. ¿Pero no te pareció ni un poco densa? O sea, ¿no te parece nada densa en absoluto? Es que no es malo decir que es densa, ¿eh? No, no, pero es que no me lo pareció nada. Es que si no te lo diría, pero es que yo estaba, que terminó la película en plan, joder, me ha encantado, me la volvería a ver mañana. No sé, tío. A mí sí, tío. Yo lo disfruto mucho. A mí también. Entiendo que la gente dice, dígalo de, lo entiendo, o sea, y puedo estar de acuerdo en ciertos puntos, pero es que, no sé, yo disfruto, me meto tanto en los diálogos, en cada plano, en los fondos, en... Es que realmente no la ves un maestro. Si no te sacaba un poco el Robert Downey Jr., porque yo, o sea, lo intentaba y la caracterización es buena, pero yo solo veía a Iron Man. Robert Downey Jr. va a ganar, o al menos va a estar nominado a Oscar. Sí, seguro. Se lo lleva. Con Ryan Gosling. Fíjate, fíjate que yo los Oscar ahora los veo un poco, o sea, yo creo que los Oscar en plan de mejor actor van a estar entre Killian Murphy, Joaquín Fénix seguramente por... A ver, Napoleón, Napoleón con la polla afuera, DiCaprio, y fíjate que no sé yo, si Nicolas Cage con la peli esta de Dream Escenario, que es una comedia, pero es del director de Big Show, hombre, pero que lo mismo hace un papel, ¿sabes? Sería un sorpresón. Sería un sorpresón, sería un sorpresón. O sea, no todos los papeles tienen que ser rollos serios, coño. Pero en un año en el que tienes un biopic de Napoleón con Joaquín Fénix, y tienes un biopic de Oppenheimer con Killian Murphy, tío... Que Ari Aster, la última que ha hecho así, la de Bo tiene miedo, que ha sido un poco raruna. ¿Que es de Joaquín Fénix también? La de esta de comedia, no sé yo cómo va a ir, pero bueno, que yo qué sé, que era por meter una peli así de A24 que va a salir. Pero G también tienes a DiCaprio ahí, a la vuelta a la esquina, y DiCaprio... DiCaprio probablemente vaya a estar nominado sí o sí, a la película de Scorsese, tiene buena pintada bien. Pero vamos, yo creo que esta peli va a tener varias nominaciones. O sea, a nivel técnico va a tener muchísimas. Sonido va a ganar seguro, banda sonora es increíble también. Sonido, gana sonora, montaje de sonido, fotografía, fotografía casi seguro que también. Actor de reparto. Muy posiblemente también, porque... Emily Blunt va a estar nominada... Y nominaciones de actriz y actor de reparto seguro que caen. Actor protagonista también, la va a quedar a Killian Murphy, o sea, va a tener muchas nominaciones. Y para mí se lo merece Killian Murphy. O sea... No decimos de mejor película, pero yo creo que también, o sea, nominada a mejor película va a estar. Eso yo creo que se lo merece, sí. Pero lo que pasa es que Nolan no cae bien en Hollywood, que es un problema para él, no cae bien. Sí. Entonces, la mejor película no se la va a llevar ni de coña. Y luego también pasa que... Que tampoco te caigo bien a ti y estoy en tus debates, o sea... Porque necesita diversidad. Pero... Es como... Álvaro es como Disney. Las rubias. Las rubias. También pasa que Joaquín Fénix dicen que es un actor que es muy difícil en el set y es un poco complicado trabajar con él. Pero luego sí que es verdad que, joder, los papeles que hace, macho... Yo el trailer de Napoleón lo vi. Además, Napoleón es top. Te la puso dura. Histórico. Es que además van a hablar de toda la historia. De toda la historia de Napoleón. Pero ¿cómo me vas a decir eso, hijo mío? No sé cómo cojones lo van a hacer, pero van a hablar de toda la historia de Napoleón. A ver cómo lo hacen. ¿Cuánto dura esa peli, tío? ¿Cuánto va a durar? No sé, pero tiene que ser larga de cojones porque yo lo vi en el trailer todo. Es que lo vi absolutamente todo desde el inicio hasta el final. Álvaro, ¿soy yo? ¿O le han hecho más chiquitito a Joaquín Fénix ahí para que parezca...? Sí, sí. Se nota muchísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que está recortado, sí. Sí, 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 sí. No, se la va a sacar con esa película. Se la va a sacar. Prilly Scott, joder. Pues si es de Rilly Scott, pues espérate, también trae horas de película, ¿eh? Pues sí. No, 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 a ver. Pero escúchame, Rilly Scott, por ejemplo, tiene ese manejo del tempo que no te enteras, ¿eh? O sea, a mí me flipa Gladiator, que es otra peli de tres horas. Y Gladiator, o sea, yo me siento a ver la primera escena de la batalla contra los salvajes. Y cuando termina la peli que se lo ha cargado, digo, no me he enterado de esta mierda. O sea, no sé qué han hecho, pero me han follado la mente. Esta peli va a otro nivel. A mí una peli de él que me gusta mucho es Guns of New York. Otra muy buena. También muy buena. Otra muy, muy buena. No sé si es que Rilly Scott, joder, es la joya. Pero tenemos muchas cosas, ¿eh? Pesce, esta segunda parte del año se viene con muchas cosas y la verdad es que con muchas cosas... Disfrutadlo porque en 2024 no va a haber ni una. Sí, sigamos disfrutando. Exacto, o sea, con el tema de la mierda esta de la huelga, o sea, el 24 va a venir bastante jodido. Pero bueno, pues dejando... El póster de Craven de próximamente porque le queda un año. Hostia, sí, qué bajo en eso, qué bajo en eso. Dejando a un lado ya Oppenheimer, que ya lo hemos tocado bastante bien. Y aunque hemos hablado ya al principio del directo del fenómeno Barbenheimer en sí. Os quiero preguntar por Barbie, ¿no? A ver cómo habéis vivido ya notando el fenómeno, sino la película. Álvaro, como acabas de llegar y has hablado menos, pues empiezo por ti. ¿Qué tal Barbie? ¿Te gustó o no te gustó? Qué guay, tío. ¿Cómo lo ves todo en conjunto? Me lo pasé muy bien con Barbie. La disfruté mucho. Me pareció una película muy divertida, también muy bien dirigida, muy bien colorida el tema de diseño-producción. Todo también a nivel técnico. Si estamos hablando de Oppenheimer, que va a recibir premios, yo creo que Barbie también va a estar ahí. Vestuarios, una pasada. En fin, todo lo que viene siendo el encaje, el diseño de producción está increíble. Y luego, yo creo que a nivel de interpretaciones también, pues Margot Robbie de nuevo se sale. Creo que el Ryan Gosling es el papel que más me ha gustado en toda su carrera. Aunque Jules probablemente va a escupir sobre él. A mí no me gusta él. Después de Notebook yo no lo puedo ver a él. Pero a mí Ryan Gosling me parece un tío que hace de todo y está disfrutón en esta película y yo me lo he pasado muy bien. Muchas referencias entiendo que no he pillado, porque claro, yo no he jugado con Barbie. Si entiendo que chicos y chicas que hayan jugado con Barbie, pues habrán disfrutado el doble probablemente de la película. Y esto lo tuvimos en el debate que hicimos en el Calcaga hace tiempo. Aquí Jules también se va a acordar la palabra concreta del target. Yo insisto y creo que hay mucha gente que se sentirá igual que yo. Probablemente yo no soy el target de esta película, pero eso no quiere decir que no lo haya disfrutado porque es excelente. Me la pasé muy bien. Así que maravilloso. No somos el target. ¿Cómo sentiste el mensaje de la peli? Porque claro, hay una parte de la película que es digamos más Barbie sin más. Que a lo mejor es por eso por lo que mucha gente ha llevado a sus hijas al cine a ver la película. Pensando que es una película sobre la muñeca Barbie y ya está. Pero para mí la película da un giro de 180 grados en el momento en el que Barbie en medio de la chupi fiesta se hace preguntas sobre la muerte. Ahí empieza a ver otro rollo. Y luego la peli pues evidentemente tiene un marcado mensaje feminista. Pero también tiene un marcado mensaje de todos somos una mierda. Básicamente, o sea, y hace una autocrítica general de todas las personas, de todos los estratos sociales y del hombre y de la mujer y de cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Cómo viste el mensaje en la película? A mí me parece un mensaje que está súper bien explicado y súper bien desarrollado. Es decir, yo me he encontrado con mensajes feministas o mensajes igualitarios en este caso. Porque al final el feminismo es luchar por la igualdad, ¿no? Sinceramente, algunos de ellos muy mal construidos, muy mal desarrollados y que sientes en diferentes películas que te lo pueden meter ahí como muy forzado cuando la película no va de eso y lo sientes un poco mal. Pero a mí en esta película me ha entrado muy bien. Es un mensaje que, insisto, yo creo que es necesario. Es un mensaje absolutamente necesario a día de hoy y te das cuenta en redes sociales, miras para un lado y te das cuenta del por qué es tan necesario este mensaje. Y que esté tan bien hecho y que esté tan bien plasmado y que tenga también su momento emotivo y demás. Yo creo que eso es lo que está haciendo también que la película triunfe. Porque al final mucha gente se puede sentir representada y mucha gente puede aceptar este mensaje tal cual lo plasman en pantalla. Así que yo, encantado. A mí me funcionó muy bien. En ningún momento salí siendo menos hombre de Barbie. Efectivamente. Al revés, todo lo contrario. Al pedía. Claro. Pero sí, hay muchas veces que sí lo... A más de uno, a más de un crítico de cine se la cae la picha al ver la película. Sí, he escuchado lloros de quien lo esperaba y no sabéis lo que he disfrutado. Yo he visto muchas críticas negativas, no quiero mirar a nadie, de masculinidad frágil, del rollo de... Es que me han destruido viendo esta peli, ¿sabes? No me la esperaba así... Me ha decepcionado. Digo, tío, tú la película has ido a verla ya, vamos por los suelos, porque la película en ningún momento intenta destruir a nadie. Y si en realidad has visto eso, de verdad que vuélvela a ver. O sea, intenta verla con sonido. Varias veces, por las dos. Es muy preocupante que haya gente que en realidad... Y no... Digo gente, digo hombres, ¿vale? Que haya hombres... Y mujeres que también... Yo he visto más hombres. He visto más hombres diciendo... Hombres sin hache. Es que esta película nos pone por los suelos, no sé qué. Digo, tío, no has entendido la película para nada, porque precisamente... El mensaje final es lo contrario. Esta película es lo que tendría que ser el feminismo a día de hoy, no lo que es, ¿sabes? O sea, hay muchas feministas que somos eso, ¿eh? No hay feministas que... Hay de todo dentro de... Sí, 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 hay de todo, pero... Hay muchas que queremos igualdad, ¿no? Que queremos... Efectivamente. O sea, parece que vamos por ahí. Creo que la mayoría vamos por ahí. No poner a la mujer por encima. Con eso me refiero que el feminismo que defienden... El feminismo que defienden muchas de las personas, tanto hombres como mujeres, a día de hoy es... El intentar poner a la mujer por encima del hombre y no luchar contra los problemas reales que tiene la mujer a día de hoy, que en esta película te los plantean. Y es que es así, es que eso es lo que hay que hacer. Entonces, creo que el mensaje está muy claro. Yo creo que esa idea que estás diciendo de esto de que las mujeres quieren... Es la gente que se sintió, o los tipos más bien, que se sintieron mal y se sintieron agredidos con esta película. Esos son los tipos que creen que el feminismo quiere otra cosa. Cuando el feminismo busca igualdad, por lo menos una sociedad más igualitaria. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Y me parece que lo está dejando en claro la película. Yo voy a dar una popular opinión. Para mí, Barbie es la forma correcta de inculcar ese mensaje a todo el público. Me parece que es la forma correcta porque al final... No sé, tienes que tener una masculinidad muy frágil para sentirte realmente ofendido. Yo de verdad que salí no entendiendo más cosas porque al final, como padre de dos hijas y todo, pues tengo muchas cosas ya inculcadas en mi día a día, lógicamente, ¿no? Y quiero para mis hijas un mundo mejor que el que tenemos, en el que se la respete más, se la valore más, obviamente, ¿no? O sea, no me gustaría pensar que se crían de otra manera. Pero la forma en la que abordan esos temas y en la que al final el mensaje por encima del del... La mujer está por encima o el hombre está por debajo es el de todos tenemos que descubrir nuestro lugar en el mundo. Creo que ese es realmente el mensaje de la película con un punto feminista. Pero todos tenemos que encontrar nuestro lugar en el mundo. Eso está muy bien a través del personaje de Ken. Me gusta mucho cómo está metido. Todo lo contrario, por ejemplo, que la forma de inclusión forzada y patética, que nos hemos quejado mil veces, aunque sea una opinión impopular, de la escena de mujeres al poder en Avengers Endgame. Eso es lo que me parece que no. O sea, esto es un no y Barbie es un sí. O sea, no puedes eliminar de pantalla todo lo que tenga rabo para meter una alineación forzosa de mujeres porque te mola hacerlo en ese momento de tu película porque crees que queda cool. Pero la forma correcta de dar un mensaje me parece que Barbie es un 10. Sí, y además, perdón, ¿no? Pero me parece también que más lo pienso y más lo reflexiono, también me parece que las mujeres nos están planteando cosas súper interesantes que además súper cuesta pese a que queremos recontra cambiar. Por ejemplo, hay un montón de cosas de los cuerpos, un montón de cosas de lo que es aceptarnos a nosotras mismas, ¿no? Con nuestras cosas, imperfecciones, con un montón de cosas que se dejan recladas en las películas, ¿no? Esto de la celulitis. O sea, yo no soy la que está superadísima respecto de un montón de cosas. Mi cuerpo me recuesta y no tengo ningún problema decirlo hasta acá o entre ustedes, entre hombres, mujeres y entre todo el chat. O sea, hay un montón de cosas que nos pone que también, sí, yo soy resfeminista, pero también hay un montón de cosas que a mí me recuestan de mi cuerpo. Y ahí eso está planteado, o sea, es una película con un montón de capas y más lo pienso, nos hace replantearnos nuestra propia relación con nuestro cuerpo, con las cosas, con nuestros propios roles dentro de la sociedad. Entonces, se pone reinteresante, pese a que tenemos esta Barbie estereotípica que es Margot, digamos, también se plantea ya un montón de cosas y me parece que la película empieza como que se hace escarbar. Y hay un montón de cosas que empiezan a aparecer y es como, bueno, es estereotípica, pero también es irónico, ¿no? Entonces, es como que se hace reinteresante, no sé, es como que más la pienso, más me parece como que tiene un montón de cosas para pensar. Y Eva, también muy de acuerdo con Eva, el mensaje es que da mucho trabajo que hacer para la igualdad. Y con la aceptación de nosotras también, de nosotras dentro de una sociedad que siempre fue machista y que nos hizo sentir que hay un montón de cosas que estaban mal. Y que hay que hacer de una determinada manera para seguir, para ser parte de esa sociedad. Entonces, ahí está buenísimo. Me parece que está buenísimo. Sí, sí, sí. Pero, al margen del mensaje de... Perdón, Alex. No, no, no. No, que iba a decir que yo, por ejemplo, me sentía muy identificado con Ken. O sea, porque al final... Con el Ken de Ryan Gosling, por ejemplo. Yo te veo muy Simu Liu, ¿eh? O sea, tienes un punto Simu Liu. Yo pensaba que era... Yo pensaba que era... Alan, pues Alan es un personaje muy importante también dentro de la película. Hola, pero yo me siento más identificado con el de Ryan Gosling porque, no sé, es como que a veces intentas buscar algo que realmente no te hace falta para ser quien eres. Es que es así, o sea... Totalmente, porque te han dicho que lo necesitas. Efectivamente, tú ves a todo el mundo que está feliz con su chica tal y a veces es que eso no te hace falta para ser feliz. O sea, no necesitas estar acompañado de alguien para tener una vida decente y ser feliz. Es que es así. Totalmente, Alex. Entonces, para darte cuenta, obviamente no hace falta que venga Ryan Gosling aquí como que ni me lo diga. Yo esto ya lo tenía en mente, pero me he visto muy reflejado en el personaje porque es como... Quiero estar con esta... Ay, me marea. No. Es un sí, es un no. Estoy hasta en las narices de ese sentimiento. Eres Kinov. Tú eres Kinov. Soy Kinov. Alex, eres Kinov, tío. Dítelo, eres Kinov. Es un novia, ¿no? Pero sí, que es necesario. Por ejemplo, no sé si... Bueno, en el caso es que solo de aquí con los chicos solo lo puedo comparar en la situación de Alex, por ejemplo. Porque tanto Javi está casado y Álvaro tiene novia. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho y que me dicen... Ay, ya verás, como en el momento menos pensado te sale un novio. Es como señora. Que a mí, ahora mismo en mi vida, lo que menos me preocupa es el novio. Me sobra. ¿Sabes? O sea, que no es mi prioridad en la vida. Mi prioridad en la vida es trabajar, valerme por mí misma y realizarme yo como persona. Pero... Eso es. Ay, es que hay que ver. Es que no quieres casarte. Que si no me caso no me muero. O que si no tengo una pareja. Y ese mensaje que lo recalcan tanto para Ken como para Barbie. Porque Barbie le dice, tú eres Ken, no eres el complemento de Barbie. Eres Ken. Y tienes que ver lo que Ken quiere, cómo Ken es salir y tal. O sea, ese mensaje es muy importante para todo el mundo. Porque muchas veces nos sentimos presionados en la sociedad. Pero no solo para tener pareja, para casarnos, para tener hijos, para hacer X cosas. Y eso es muy importante. Y al final, yo no sé si a Alex le pasa, porque él es chico y es más joven. Pero a mí es que... Y es como, señora, déjeme. Yo le he dicho que está usted más gorda, ¿no? ¿Verdad? Pues déjeme tranquila. ¡Hija puta! Ahí a hierro. Ahí va a pegar. Ahí va a hacer daño. Ahí va a hacer daño, concierto. Es así. Pero bueno, dejando de lado el mensaje de la película, que creo que tenemos todo claro que ha funcionado bastante bien y está bien metido. ¿Cómo película os funciona a todos? Seguimos contigo, Jules, por ejemplo. Álvaro ya ha hecho su speech. A mí me funciona como crítica de todo eso. Y sin volver al mensaje. Porque a mí lo personal, insisto, es como que a mí ese tipo de humor a mí no me hace reír. O sea, pero sin embargo la película me funciona por todo. Por la historia, por cómo está contada. Yo creo que está muy bien llevada Barbie en el mundo real. O sea, está muy bien pensada de por qué se va al mundo real. Por qué ese mundo real la cambia ella, pero también lo cambia él. Me parece que hay un montón de cosas que están muy buenas y que hacen una gran película. Hasta las referencias. Yo creo que tiene muy buenas referencias. Muy buenas referencias a un montón de cosas. Desde 2001, desde Cielo en el Espacio. Ah, no sé. No se me ocurre. No sé. Todo. Y además de una película que está muy bien lograda respecto de la estética. De lo que es jugar con una Barbie. O sea, más la pienso y realmente las cosas son así. O sea, yo me recuerdo. Si bien yo no tenía toda esa cantidad de cosas hermosas para la Barbie. Porque yo me tenía que inventar todo. Porque tenía dos o tres Barbies. Y después tuve una un poquito más grande. Y no tenía nada de casa de Barbie ni nada. Y yo me hacía con libros mis cositas y con cosas de plastilina. Y yo me hacía la cafetera con el cosito para tomar café y esas cosas. Es así ese mundo. O sea, está tan bien hecho. Tan bien armado que me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Así que lo único que en lo personal a mí me hace ruido y no me gustó del todo y más lo pienso. Es el tema de toda la parte de Mattel, estos tipos. La corporación Mattel, ¿no? Sí, a mí eso no me gustó. Pero porque, claro, lo demás es tan realista de cómo está visto desde esta perspectiva. Desde la hija, el personaje de América, que me parece el mejor. Yo creo que es el mejor personaje. Para mí más lo pienso. Ella está genial. La rebanco. Yo creo que es la que viene a hacer pensar también a Barbie. Es la que trae a Barbie del mundo real. Y me parece que ella es la gran dinamizadora ahí. En cambio de estos tipos, no sé, es como que, ¿qué? ¿Era un mundo de fantasía o están en el mundo real? No sé, es como... No sé. Creo que la peli pierde enseguida ese potencial de jugar a lo meta. O sea, creo que empiezan bien. Empiezan bien con eso de Barbie Land, en cierto modo. Como que las muñecas están ahí. En algún momento pueden cruzarse con el mundo real. Pero creo que el convertir todo en una pantomima. O sea, toda la gente de Mattel. Aparte que yo odio a Will Ferrell, ¿no? O sea, a mí me parece una persona. Es un actor que yo... Me apetece pegar una hostia, lo siento. O sea, y es ni de dos metros y no llegaría a dársela. Pero escúchame. ¿Al nivel de Sialabuf o...? Mira, yo a Will Ferrell le pegaría con Sialabuf. O sea, para que te hagas... Ahí es bien, o sea, peor. Cogería a Sialabuf de los pies y le pegaría a Will Ferrell. Así mató dos pájaros, dos idiotas de un tiro, ¿no? Está bien. Me queda muy mal. Entonces, toda esa parte de ellos... La veo muy... Muy solante. Me entiendo para el mensaje, pero no me va. Sí, y una cosa que no me gusta, porque no lo supero, es que hayan elegido a Ryan Gosling como Ken. No lo puedo, por más que esté bien, que esté todo muy lindo. La verdad que no lo supero porque a mí él no me gusta. Sigo sin entender tu odio a... Yo tampoco. Como Ken, no lo veo como Ken, no me parece un buen Ken. Como Ken o Ken. Tendría que haber sido... Pero para mí es Brad Pitt Ken, o sea, no hay otro. Entonces, por más que esté viejo o lo que sea, para mí hubiera sido... Hostia, pero claro. Brad Pitt, como Ken. Entró ya de... No es Ken, no importa. Pero el hecho de este... La película no lo supera. Yo te compro al Brad Pitt, pero ahora... Yo no lo supero. Es como que no supero esa elección. Había un montón de tipos que podrían haber sido. Ya me gustaría a mí ser el escroto de Brad Pitt. Pero ya te digo yo que Brad Pitt ahora no está para ser el Ken de Margot Robbie. Yo soy Ryan Gosting. Para mí es de verdad. Claro, en Conoces a Joe Black o en Thelma y Luis, claro, es el puto que es. No pasa eso, no lo soporto, no lo supero. Yo no lo puedo superar. Sí, ya sé, pero yo no lo puedo superar. Y a mí con la película de Notebook no me gusta una pequeña película de porquería. Y es como que lo estoy ahí y lo tengo en la cabeza que este es el personaje que hace. Y no puedo, no puedo. Ya lo superaré, ya en algún momento lo veré como Ken y diré, ah, era. Pero bueno, no, no puedo superar. Bueno. Perdón. Es que el apodo ese me lo puso Javi, eh. O sea, yo no... Que me llamó Ryan Gosting. Ryan Gosting. Ah, tú eres Ryan Gosting. Sí, Ryan Gosting. No, serás Tom Holland por siempre, perdón. Sí, sí, pero Tom Holland. Seré el Tom Holland que es como un colín, tío. Ni hacen dañas. Gosteado, tío. Yo soy Gosting de Shell, literalmente. Pero bueno, de a poco creo que lo voy a tener que superar porque ya está, la película está hecha. Eso es. Pues sí. Ahí está. Saskia, cuando acabas de beber... Pobre que está habiendo agua. Sin prisa. ¿Tú qué? ¿A ti qué te pareció Barbie? ¿Qué te pareció... ¿Qué más destacas? A mí me ha encantado tanto por el mensaje importante como que creo que está bien llevado. Es una película divertida y me ha gustado muchísimo como fan de Barbie. O sea, yo soy fan de Barbie. Tengo ropa de Barbie y me compro mucha mierda de la Barbie cuando la sacan, incluso de pijama o el maquillaje. Vamos, cuando se fuera a sacar la colección de maquillaje hace unos años yo me la compré entera y ahí la tengo. Sí, la verdad. Y me encanta Barbie. Tengo una caja de Barbies ahí para cuando tenga algún día hijas o hijos que pueden tener. Y una cosa que me gustó muchísimo... Oye, ¿cómo que no se la va a quedar nadie? Pero sin presión social, ¿eh? O sea, ojo. Y una cosa que me gustó mucho es, por ejemplo, que yo como niña, que soy de finales del 80, que fue cuando empezaron a llegar las Barbies a España. Tanto en los créditos como en algunos looks de Margot se ve a Barbie, o sea, vestidos icónicos de Barbie que yo tenía. Entonces a mí eso como fan, pues me gustó muchísimo. Porque yo estaba viéndolo con una compañera, con mi compañera del cine que fuimos juntas y claro, ella ha tenido Barbie y demás, pero no eso. Y yo decía, mira Paloma, yo he tenido esa Barbie y esa era la Barbie no sé qué que yo he tenido. Incluso las bromas que hacen, como por ejemplo, hubo una vez una tal Skipper que se plantó en boca ratón o callo hueso o algo así y se quiso hacer pasar por canguro. Pero esa Barbie Skipper que yo la tenía, que venía con unos mellizos porque era canguro. O sea, muchas bromas, muchos guiños. Bueno, el propio Alan es una broma. O sea, Alan es un personaje que apareció como secundario, como complemento de Ken. Le podías poner su ropa, pretendía ser como el amigo normal. No se comió una mierda en el mercado. Y hoy en día se ve que los coleccionistas de Barbie pagan muchísima pasta por un Alan nuevo. Y el guiño que le hacen a la historia. Porque al final cuando sale Ruth, la creadora, la explica para el que no lo sepa o no lo haya entendido con la idea que nace Barbie. Que por eso Barbie va desde Barbie Land al mundo real. Porque ella nace como algo reivindicativo, algo que no tal. Incluso desde el principio, cuando ve a Margot Robbie con el bañador, esa es la primera Barbie que hizo Ruth. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, lo de los pies, todo. A mí, para mí fue increíble. Y, o sea, es que seguramente si la sacan en septiembre en DVD, sea el regalo que pide este año para mi cumpleaños. O sea, de las mejores películas de Margot, insuperable. Aparte de que Ryan Gosling, el actor que hace Michael Cera, que hace de Alan también, genial. Tiene un gran casting. Pero para mí Margot actualmente es una de las mejores actrices que hay ahora. Es top Hollywood ahora mismo. Sí, sí, es totalmente... Te quería preguntar algo, González, que a vos que vos conocés un montón, como obviamente yo conozco bastante también. ¿No te pareció raro que todas se llamaran Barbie cuando todas las amigas de Barbie no se llaman Barbie? Está Teresa, está Kia. O sea, a Teresa la mencionan después a Skipper, pero en general el 90% de las muñecas son Barbie. Es que no, después está, ¿cómo estaba? Yo tenía la africana, que también tenía otro nombre. O sea, había un montón. Estaba la hermana, la prima, todas cosas así. Esas no aparecen, son todas. Sí, ella era la hermana pequeña. La mejor amiga, que tenía el pelito un poquito más oscuro. Pero en general, incluso en películas de esas que hacen para niños. Sí, bueno, eso no lo he visto nada. Sí. Suelen llamarse casi todas Barbie. O sea, hay alguna... Barbie y el cascanueces. Sí, esa es de las más míticas. Y más de Alan, hay otros hombres más. La tengo en dubio. Exactamente, Ken y Alan. Hay más hombres. Por eso nos llamó también... Quizás es un poco porque a lo mejor no lo han querido meter en el dolor y me refiero a que... Porque la gente que se queda en Barbie y punto. O sea, está la Barbie gimnasta, la Barbie doctora, la Barbie... Correcto. El Ken Surfista, el Ken... Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco de... Yo creo que tiene un poco por ahí. Totalmente de acuerdo. Y Alex, tú. ¿Tu opinión de la peli? Como peli. Como peli, como peli, dejando el mensaje. A mí como peli me parece entretenida. El diseño de producción me parece impresionante. Lo mejor de la película. No lo habíamos dicho. Increíble, increíble. Súper bonito todo. Que se haya hecho además con efectos prácticos rollo del barquito y todo ahí de cartón. Eso me ha parecido una maravilla. Y es lo que decíais. Yo creo que lo que más me falla es la parte de Mattel, de los ejecutivos estos. Creo que no... O sea, como has dicho tú, los entiendo para el mensaje. Pero a mí si los hubiesen quitado o les hubiesen dado menos protagonismo, me hubiese dado igual. Porque en el momento en el que llegan ahí a Barbilanz, me da exactamente igual. O sea, es como que... Es que me da igual que lleguéis ahí. Vosotros no habéis influido para mí en este conflicto. Simplemente creo que están ahí porque obviamente tienen que estar. Son la figura de la empresa y tienen que estar representados. Pero como película se me hace muy disfrutable, muy llevadera. El humor me gusta. A mí hay partes en las que sí que me río bastante. Y sobre todo esa parte final con esas imágenes, ese mix de imágenes de mujeres, de niñas, de todo. Me parece... Yo en ese momento sí que es verdad que solté una lagrimilla. Porque además la vi con mi madre, con mi hermana. Mi madre estaba ya... Que no tenía ya cajas de pañuelos, la pobre, con esa escena final. Y a mí eso es lo que me llega de las películas. El ver qué hacen sentir a los demás. O sea, me importa si luego la película no ha hecho dinero. O sea, si la película hace sentir a los que están a mi alrededor, ya se puede haber pegado la hostia del siglo que para mí ha funcionado. Así que... Totalmente. Pues sí, totalmente de acuerdo. La charla de las lágrimas, ¿eh? Sí. Ay, a mí me mató el final. Cuando va, no sé si cerca del final, pero el momento que muestran a todas las mujeres del mundo. Es que como... Sí, sí, sí. Me larga a llorar. Es muy bonito. Así, una emoción de una cosa. Y ese silencio, ¿no? Ese silencio que dice tanto. Eso es increíble. Ves, no me hizo reír, pero me pasó eso. Yo es que estoy de acuerdo con Jules en una cosa. A mí no me parece... No me parece una película especialmente buena como comedia. O sea, como comedia. De hecho, creo que tampoco pretende ser una comedia. O sea, ¿tiene un punto de comedia? Sí. Según como lo entiendas, sí. Pero no la veo como una comedia. O sea, es una película con más crítica social. ¿Qué comedia? De hecho, la parte de comedia, sobre todo, la que está construida y creo que escrita como comedia, es la parte de Mattel, de los ejecutivos que dirige Will Ferrell. Y es la que para mí sobra totalmente. Igual que, por ejemplo, me sobraba Otis en Superman. O sea, creo que es un tipo de comedia que a la película no le hace ningún favor. Yo creo que la comedia cuando funciona es cuando se meten con cosas que conocemos todos del mundo generales. O sea, me funciona Ryan Gosling diciéndole... Sí, ahora me da punto por eso. Me funciona como comedia el Ryan Gosling diciéndole a Barbie que quiere pasar la noche con ella y diciendo que no sé para qué. O sea, realmente no sé para qué. O sea, eso sí que cuadra mucho con lo que te imaginas que son Barbie y Ken, ¿no? Eso está gracioso. Pero el resto pues no funciona bien. Como película, está muy bien, está chula. Pero sigo sin entender, y esto de verdad que no me funéis, sigo sin entender más allá del mensaje por qué ha funcionado tan bien como película y por qué está teniendo tanto engagement con la gente. Porque no la veo una película tan extraordinaria como para la reflexión que está teniendo. Creo que está funcionando más a nivel fenómeno que a nivel película, en mi opinión. Es que es la suma de esas cosas que yo decía. Está Margot, estamos en un momento que el feminismo está pensado en otro lugar. Si lo hubieran hecho hace cinco años, hubiera habido mucho más odio y mucho más hate. Ocurrió el meme. Además, la Barbie es una muñeca hiper recontraconocida y nos ha sido la muñeca más conocida del mundo. Tiene un montón de trayectoria. Ha sido revolucionaria y por alguna razón, Saskia, yo y todas las chicas que andan dando vueltas, por más que nos gustan otras cosas, tuvimos Barbie y las amamos. Y queríamos ser Barbie y le amábamos. Entonces me parece que hay un montón de cosas. Hay generaciones. Lo mismo que le pasa, no sé, a un Superman, con la crisis que podamos tener o no podamos tener hoy, Barbie ha interpelado mujeres desde el 59 hasta la actualidad. Sobrinas que tienen 8 y 4 años tienen Barbie. Entonces me parece que todo, es un todo, es un montón de cosas. Totalmente. Ha sido más como por el fenómeno, es lo que tú dices. O sea, la película en sí no es una película que, digamos, va a revolucionar, ni mucho menos. O sea, pero sí que es verdad que el mensaje es importante, pero sobre todo es que estamos hablando de Barbie. Toda la gente que ha ido al cine precisamente por eso, porque es Barbie. El color rosa ha unido también a la gente, todos de color rosa, todo vestido, con la familia, con los amigos. Al final yo creo que ha sido más lo que tú dices. El movimiento, el hecho de ser una película de Barbie que otra cosa. Yo creo que ha sido más que nada por eso. Yo creo que también un poco, también ha sido que la gente se esperaba una película tonta de una muñeca y no ha sido para nada eso, porque hemos estado hablando de los mensajes que transmite y demás. Y eso ha hecho mucho en el boca a boca. O sea, como ve a ver esta película, porque es de la Barbie, aunque tú digas me la pela la Barbie y a mí no me gusta Barbie o lo que sea, te va a sorprender. Y quizás ha sido eso, es darle una vuelta a lo que quizás esperaba al espectador. Porque mucha gente, cuando pensaba en Barbie, no pensaba en que Barbie es doctora, Barbie es presidenta, Barbie no sé qué. Yo, por ejemplo, cuando jugaba con la Barbie, pues he tenido la Barbie maestra, la Barbie doctora, la Barbie veterinaria. Y yo jugaba con la muñeca, que venga, pues te voy a parar o no sé qué. Porque era la profesión de esa Barbie, realmente. Y eso es lo que ha inspirado a muchas niñas, a muchas mujeres de hoy, a pensar que realmente pueden ser más que madres o lo que sea. Eso es. Y cuando la gente, tú le dices a alguien, a una persona normal ahora, Barbie, y lo ve como un juguete para niños y niñas, y lo ve como una tontería a lo mejor, porque es un juguete para ellos. Y cuando ven la película quizás no se esperan eso. Y yo creo que por eso ha funcionado bastante. En su momento fue muy revolucionario, en un mundo que era súper patriarcal, más de lo que es ahora, muchísimo más. Estábamos años luz de ahora. Y pensar que la única cosa que podían hacer las mujeres eran ser madres. Entonces, solamente eran muñecos y eran bebés para jugar. O sea, fue revolucionario en ese momento. Decir, no, que es una mujer fatal. Por ejemplo, yo también, que para esa época, ¿no? Una curva. O sea, todo como estaba vestida. Y está muy bien también cómo la propia película critica el aspecto de Barbie. O sea, en el sentido de que hay una escena muy buena con las niñas, estas del instituto, a la que va a haber Barbie, que por cierto dicen que representan a las Brads, que es la competencia de Barbie, que cada una tiene el nombre de una de las Brads y todo el rollo. Y justo lo que ellas le vienen a decir es que, pero tú te has visto. O sea, tú crees que representas a la mujer real, a la niña real. O sea, crees que puedes ser realmente la que nos traiga la felicidad y nos haga ver que somos capaces de todo. O sea, mírate, ¿no? La propia peli también juega con eso cuando hay una escena que Margot Robbie está diciendo es que me siento muy fea, ¿no? Y hay como una voz en off de la narración, que es Helen Birren, que dice, bueno, creo que teníamos que haber cogido otra actriz que no fuera Margot Robbie para que esto fuera creíble, ¿no? Pero hay un momento que está esperando el colectivo, no me acuerdo, que parece como que le va a decir la señora a ella, digamos, que es como muy linda, pero es una vieja que ya le dice, ¿no? Y ella también está rebuena. Guapa eres, ya le dice la viejecita. Lo sé. Sí, sí, sí. También se critica en ese sentido a ella como estereotípica, digamos, ¿no? Como legisladora estereotípica. Creo que ahí está claro. Por terminar, Álvaro, un par de preguntitas rápidas que te hago y terminamos, tío. Bueno, ¿cómo viste la broma, Snyder? Y creo que es muy importante. ¿Cómo viste la broma, Snyder? Y si os gustaría a todos, ya pregunta general para todos para terminar, si os gustaría a todos tener a Greta Gerwig dirigiendo algo del DCU de James Gunn, que podría ser una posibilidad. Así que, Álvaro, ¿cómo viste la broma, Snyder? Que luego, es verdad que en el cine no lo llegué a pillar del todo. O sea, pillé un poco de qué se estaba tratando, pero no recordaba la frase y tal. Luego, en redes sociales y demás, debatiendo con gente, pues ya recordé, ¿no? Digamos, el fragmento concreto y el momento concreto donde lo decía y tal. A mí me funciona muy bien. A mí me funciona muy bien porque además es así. O sea, es que Snyder es el prototipo de director que nos gusta, sobre todo a los hombres, que nos gusta, pues, la acción, ¿no? Yo qué sé, el tema de 300, por ejemplo. Hombres ahí con el torso desnudo, todo esto es como muy macho guacho, ¿no? Pero no se meten con él en ese sentido, ¿no? No, se meten con el Snyder Cut. Se han metido, se meten en concreto con los fans del Snyder Cut. No, pero sí, sí, pero se meten con los fans del Snyder Cut en relación a eso, a que son como muy machos y muy viva el patriarcado, ¿no? No lo entiende así, ¿eh? O sea, yo entendí la broma como que cuando están despertando a una de las Barbies de su letargo, ella se despierta y dice algo así como, vaya, creí que he tenido un sueño muy largo. Una pesadilla en la que estaba en un lugar muy oscuro, como si estuviera defendiendo a muerte la Liga de la Justicia de Zack y Snyder Cut. Claro, pero defendiendo la Liga de la Justicia en el sentido de que es lo típico que... Yo no me lo tomo tanto como los fans de Snyder, sino que es lo típico que haría cualquier hombre defender una película con un producto oscuro, adulto, no sé qué, no sé cuánto. Que solo es una broma más patriarcal que más Snyder... Yo me lo tomé así, yo me lo tomé así. Pero mira, aunque fuera por Snyder, al final, Barbie es una peli que se ríe de todo, no sé, tampoco... Y por eso digo que sinceramente yo creo que el chiste está guay, yo no me sentí atacado ni nada de esto. A mí me gustó mucho la Liga de la Liga y no me sentí... Y a mí me encanta. Y a mí también. A mí me encanta. Se ríe de 20 cosas. O sea, creo que además en una película tan contemporánea que sería un tema tan de redes sociales y tan actual como ha sido eso, me parece una referencia pues muy de las redes sociales de hoy en día. O sea, creo que está bien tirado. No va a ser la última que veamos, está claro. Está muy bien. No, está clarísimo. Y de ver a Greta dirigiendo algún producto en DC, ¿os gustaría? A mí Greta me parece una de las mejores directoras que hay en este momento. Las tres películas que ha hecho, las he visto las tres y me han gustado muchísimo las tres. Y insisto, quizás son películas que están hechas más para un público femenino, pero a mí me han encantado de Mujercitas. A mí me encantó. Además, le dio un giro y una vuelta de tuerca muy chula. Lady Verse está muy chula, tío. Y Lady Verse está muy guapa. Es una muy buena directora y buena guionista, que eso es importante también. Es buena guionista. Entonces, a mí sí que me gustaría verla en DC. Se teorizaba mucho sobre la posibilidad de que dirigiese Supergirl. Ojalá, porque además Supergirl Woman of Tomorrow es un cómic de una mujer muy empoderada, realmente. Entonces, podría funcionar muy bien. Bueno, como decía Saskia, pues como ya Patty Jenkins está fuera de la ecuación, pues di tú que la nueva Wonder Woman, la nueva película famosa de Wonder Woman va para ella. Yo que sé. Escúchame, sería un buen reemplazo. Y otra vuelta de tuerca. Imagínate a esa mujer adoptando Harleen, el cómic de Sejic. ¡Uh, qué lindo! Es que ya de Harleen Wings estoy hasta los huevos, así que prefiero... Pero me gustaría a mí, ¿eh? Me parece muy interesante. Se la podría dejar... Por cierto, Álvaro, toda la razón, ¿eh? Esto es una puta joya, tío. Te ha encantado, ¿no? Ah, qué guapo. Pero vamos, o sea... Uno de los mejores cómics actuales. Huele a mi culo. O sea, me lo he metido dentro. Es puro Superman, tío. Es brutal, tío. Tiene unas frases, tío. Y yo me acordé mucho de ti porque... Porque como hay mucho protagonismo de Jonathan Kent aconsejando a Superman y tal, me acordé mucho de ti. Estoy convencido que te encantaría verlo en Legacy. Por eso tienen que mantenerlo vivo y no matarlo, tío. O sea, por este tipo de mensajes que te dan en el cómic, tío. Veamos un cómic de Superman que huele al culo de Javi Olivar. Es que me parece muy curioso esto del escudo negro, ¿eh? O sea, esto que estén jugando ahora, pues se menciona en redes sociales el tema del fondo negro y tal. Y que en este cómic justo esté aquí. O sea, James Gunn tiene este cómic también mínimo medio, lo tiene metido en el culo también. O sea, estoy seguro. Es precioso. Si, lo recomiendo mucho que se le haga. Es de lo mejorcito de Superman. Además de que es toda la etapa de personajes que vienen del espacio y todo el rollo. Y es la formación también de la Liga de la Justicia, muy clasicota. Efectivamente. Podría tomar alguna referencia de ahí. Álvaro, ¿y unas Got on City Sirens de Greta Gerwig? Uy, también. Es que yo la veo para Supergirl, como ha dicho... Es que yo creo que ella busca otro tipo de película con más mensaje. Por eso yo creo que Supergirl Woman of Tomorrow es perfecto para eso. Porque tiene un mensaje precioso. Una película de aves de presa o una película de sirenas, de Gotham y todo esto. Pues a mí me gustaba cómo se teorizaba en su momento David Ayer otra vez. Porque, por ejemplo, es un director que va muy a lo sucio, muy a lo callejero. Y eso es lo que le pega. Alba, hay una peli de Canario Negro con Greta Gerwig. Pero a lo mejor a aves de presa ya le hubiera dado otro tipo. A Canario yo no lo veo con Greta Gerwig. Canario creo que es otro tipo de personaje. Canario no es un personaje que dé tanto un mensaje. Es más badass. Es otro rollo de mujer. Bueno, ahora está... Puedes enfocar diferente, pero... Sí. Ahora esta directora va a hacer las de Narnia de Netflix. Sí. Va a dirigir las películas. Y que además le tengo muchas ganas porque yo soy muy fan de Narnia. Tengo los libros ahí. También tú ya sos hablar más de Brandon Sanderson. También. La versión de Narnia me guste más. ¿Qué tal adaptaron las pelis, Álvaro? Porque yo no me he leído los libros. La primera bien. El resto una puta basura. Sí, no. Las otras dos son cagadas. La primera. A mí la primera tampoco me gustó. Espero que esta mujer le den a la rostra que me gustó. Yo solo he visto la primera. La rostra no le puede dar. O sea, tiene que hacer... Al menos de la primera tiene que hacer muchas cosas parecido. Igual si quiere adaptar el libro. A lo mejor tiene un tinte distinto. No sé. Menos alineado. A ver, tiene que hacer algo diferente. Pero a la vez tiene que, digamos, seguir la línea. Porque si la historia de Narnia es la historia de Narnia. No hay otra. Sí, pero a mí me pasó que la veía demasiado alineada en su momento. Entonces era como... Es que es así. Es que es una historia juvenil de fantasía. Yo creo que... Si tú piensas que Greta Galewe le va a dar un toque oscuro a Narnia, lo dudo mucho. Porque se cargaría la esencia de Narnia. Es como hacer Harry Potter. No sé, de modo Slytherin total. No hables de Harry Potter. No hablas de ese melón. Ojo, ojo, sí, con Harry Potter. Bueno, pero para mí nada me hagas... Greta, Greta, para mí guay. O sea, en DC ojalá. Y espero que nos adelante Marvel. Porque yo creo que Marvel también podría estar ahí detrás. No creo. Veremos, veremos qué es lo que pasa. Pues nada, gente. Yo creo que hasta aquí hemos cubierto bastante bien el fenómeno Barbenheimer. Las claves de su éxito. Esa extraña dupla que han hecho en las dos películas que no tienen nada que ver. Y que al final pues he supuesto un pelotazo en taquilla para ambas. Sobre todo para Barbie. Por razones que hemos comentado aquí esta noche. Yo, a modo de curiosidad, que lo sepáis, llevo todo el día intentando subir un vídeo que me saltaba un tema de copyright que ya por fin me han podido arreglar. Así que bueno, os lo dejo aquí solo a modo de curiosidad para que lo sepáis. ¿Vale? Miradme qué feliz estoy ahí. Eso es Londres, la after party de Blue Beetle. En este vídeo pasan muchas cosas. Estamos muy divertidos. En algunos momentos un poco borrachos. Pero no se nota. Tengo audios muy duros. Tengo audios muy duros de Maestro Ciego y de Javier. Hay audios muy duros de Maestro Ciego. ¿A todos nos llegó un audio del Javi borracho desde Londres? Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Y no solo de Javi, de Maestro Ciego. Maestro iba mejor que yo. O sea, iba más a un... Maestro iba ciego, literal. Yo a Maestro lo iba. Pero me acuerdo de salir súper reventada de trabajar porque era un día de esto de Barbenheimer y un audio del Botellas borracho a full. Diciendo, eh, que estoy aquí de copas, no sé qué. Yo la madre que lo parió. Bueno, bueno, mira, esto... Para mí el momento del vídeo es esto. A ver. Guapo el plano. Bueno, estamos aquí con el director de la película, Juan Manuel Soto, y creo que tiene un mensaje para todos vosotros. Bueno, familia, los esperamos a todos. Nos sirven en 18 de agosto. Si pueden ver en iMacs, háganlo, que se ve en la madre. Por favor. Se ve en la madre, tío. Se ve en la madre, tíos. Hijo de puta le ha faltado. ¿Por qué tenéis que ir a ver Blue Beetle? Porque se ve en la madre, gente. Ya está. Con eso está todo dicho. Cuando acabéis este directo, si queréis, paséis por mi canal y os veis también este videíto, que está muy chulo. Álvaro, gracias por pasarte a Última Garantía. Es un placer tener por aquí también. Muchísimas gracias. Un placer a todos. Saskia, gracias por el esfuerzo de venir también recién trabajada. Un placer. Sin trabajo. Sin trabajo. Bueno, sí. A ver, a ver. Suena raro, pero bueno. Joder, bien. Bien trabajo, ¿no? Vida. ¡Sanquia! ¡Hijo del dios! ¡Cáncer! Estoy explotada. Yo me la voy a trabajar ahora también. Estoy explotada. Venga, va. Todo el mundo a trabajar. Estoy explotada. Entre el cine y el botellas que ha vuelto de vacaciones con los directos. ¿Y el Álvaro? Sí, sí. Esta semana estoy imparable, Álvaro. No tienes aún. Y, Jules, muchísimas gracias también por estar aquí. Como siempre, gracias. Y, bueno, que eso os quiere mucho a todos. Y a todos los que habéis estado en el chat también aquí, muchísimas gracias. Esto lo resubo a YouTube, pues no sé cuándo, pero lo resubo a YouTube también. Así que, darle amor a todos los compañeros de aquí, en sus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Pegaros una buena trabajada, por supuesto, que siempre está muy bien. Y nos vemos en el próximo. Vamos los días, acá no hay se para. Chao, 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 chao.